Eh... vale Vamos a comprobar que todo vaya guay Me cago en todo lo cagable Vamos a ver, un segundito, palitas Vamos a preparar lo que es todo Outstream y vamos a empezar a darle caña Al bueno de Yone Al buen ardo de Yone Vamos a ver Vale Ok Eh... vamos a poner esto por aquí Para que pueda ir leyendo a todo el mundo Eh... Yone en la jugula, vamos a testearlo Todavía... yo creo que puede ser jugablísimo Pero falta... proceso de testeo, mis pana Un segundín, Pedrín ¿Qué pasa, Siva? Creo que YouTube no ha notificado Sinceramente Ni creo que lo haga A full testear Y de orden... Vale Buenas, Surle Omega Legend Omega Legend, no sé lo que es Omega Legend Loco No carga la partida Porque estará jugando a lo mejor personalizada Es posible que esté jugando Persos Estoy con mucho calor Notifica YouTube yo creo que no va a not... que no ha notificado O no va a notificar Un segundo Y empezamos a montar cosas La skin está bug Puede ser Puede ser porque pensad que ha sido todo muy precipitado Ha sido todo gigamente precipitado Y... veremos a ver qué pasa Incluso puede que ahora pues no funcione bien O cualquier cosilla Pero bueno Vamos a poner el tweet Vamos a ponerlo todo Vamos a... Vamos a ir montando De hecho Dios, tengo muchas ganas de jugar Vale, vamos a crear personalizada Y todo el mundo que quiera Puede meterse Vale Creo que está open Así que... Saludos de México Pal mundo Grande taquito Loco Yo en el soporte Yasuo ADC Yo creo que debería de ser al revés El combo breaker No carga personalizada Vamos a verlo Vamos a testear full Vamos a testear a fulla Buah, que rabia, tío El... El fucking YouTube, tío Da mucha rabia, eh Estas cosas me dan muchísima rabia Por eso es importante que... Que me sigáis en otro... Hay gente quejándose de eso De que no arrancan las partidas Tío Buaf Buaf, buaf, buaf Claro que hay hueco Claro que hay hueco, tío El PB está en la mierda Voy a preguntarle a ATV No funciona el PB Petadísimo What the fuck Espera, más de Yone Hombre Hombre Yone Me quite No sé, he invitado a gente Más que nada por testear A ver si funciona Si no Vamos a probar ¿Qué hace el tonto del culo? Este... La gente es gilipollas De verdad, eh La gente es gilipollas Eh... 24.000% 24.000 puto por ciento De que la gente es gilipolla Os lo digo en serio La gente es puto subnormal No, Keryon no Porque supongo que Keryon Estará haciendo sus movidas No, el gilipollas este fuera Por tonto Por haberme lo fijado Ahora Para tu casa Fuera de aquí Eh... La herramienta de práctica Está F Eso te lo confirmo ¿En serio? ¿En serio? Vamos a probar Por testear Dios, qué puto guapo Lobo Estoy ya guapo En el veste Joder, tío Eh... ¿Va a jugar lo medio? Mir Por el caso De que le dé Por funcionar ¿Vale? Muy buenas Sigare ¿Qué pasa, maquinón? Vamos a hacer Las runas Que yo creo Que van a ser OP con... Con Yone Van a ser prácticamente Las de Asuo Me está diciendo Jota que no funciona Tampoco Me voy a cagar En la hostia, tío ¿Qué? ¿Qué cojones Se ha salido? Vale, pues Alex, tío Estás fuera Crack Odio la peña Que se sale Haciendo El gilipichis Tío Así os lo digo Va al revés Vale, esta sería la runa ¿Ok? Voy medio Voy Mir Para que quede claro Ojo Sigare Grande Se parece A Hanzo La W De Yone Se parece A Hanzo De Mobile Legend Yone estaba En la partida Estaba Despectador Vale, pues Entonces Mándame Petición Entonces Me ponía Que había Abandonado Tú ¿Está Virchaco Por aquí? ¿Qué pasa Virchaquillo? ¿Qué pasa Loco? Mi pana Aquí estamos Con el Yonaso Bueno Con el Yonaso Que me está Diciendo todo el mundo Que no funciona El PBE Cosa Que no me extraña Es que Vamos a ver Rito Games ¿A quién ¿A quién se le ocurre Meter un parche El viernes? Cuando La mayoría De la gente Está fumando La vida Y más Meter Lo veis Es que esto No va a funcionar Me cago en la puta Tío Me va a pegar Me va a pegar un tirito Tío Está petado Está petado El PBE Está petado Está petado Tío Bueno Además Track placeholder Esto está funcionando Todo el rato Tío Eso Está pasando En el PBE El parche anterior Esto es que no está Arriba Spanja No está bien aplicado El parche Creo Me encanta El simulador De selección De campeón Joder De verdad Es increíble Es increíble El simulador Qué mal Tío Qué mal Joder Con la ilusión Que yo venía Para reventar Coño Tío No lo sé Si subiré El precio De la esquina El PP No tengo ni idea No lo sabemos Pero si no No he jugado Ni una sola partida Y no lo dejas jugarlo Así que Pues eso Como dice Likri Vamos a hablar De la vida Yo qué sé De 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 cuando Yo qué sé No tengo ni idea Pero lo hubiese sabido O hubiese estado Más tranqui No está bien metido Jone Por eso se resetean Las partidas No está bien metido Tío Me dejó entrar En el PPS Te puede dejar entrar El problema Es que te deja Entrar en game Voy a volver A montar Pincherrito ¿Qué dices? Hostia Está todo aquí Todo el mundo Otra vez Ajá Pues venga Vamos a abandonar Y montamos otra vez Si intentamos Piquear Y en herramienta De práctica Habéis dicho Que Tampoco funciona ¿No? Yo creo que puede ser Jone Lo que esté mal Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver si carga En entrenamiento Pero diría que Diría que el campeón Está mal metido No No carga No carga Estoy dentro En herramienta Pero con Jone Vamos a probar Vamos a probar Muy buena sombra Si el PPS Cae Y vuelven A levantarlo Está Estaría guay Porque probablemente Sea algún fallo O algo por el estilo Cinemáticas de río Ciences de cien Game Menos diez Intentamos crear Un grupo de cinco Y buscar partida normal Así Está funcionando Así está funcionando De verdad Si así está funcionando De verdad Podemos hacerlo Muy buena Sichi Yo estoy En cola Para entrar Entre mil Y una hora Podré entrar Vamos a probar Si es fallo De Jone Me echará Ahora Y podemos probar En normal Pero Tampoco Supongo Grande White Tiger Por lo menos Saberlo Ya lo sé Que a Jota Ya lo sé Que a Jota Le está pasando Lo mismo Si Jota Me lo ha dicho Jota Me ha dicho Buena suerte En el PBE Es decir Que está mal Está mal Es normal Esto me recuerda A cuando A cuando Metieron a Echo O cuando Metieron TFT Dios santo La que se dio Con el TFT La virgen puta Vale Ya me ha achado Vamos a probar Un grupo Prediseñado De cinco Por probar Que no quede Yo me pico Al Jonazo Vamos a meter ATB Y los que Primero entren Pues de una ATB también Creo que está En streaming Cinco horas Para entrar En el PBE Pues madre mía Pues espero Que no se caiga Espero que no se caiga El TFT Cuando entró El TFT Había colas Infumables ATB No me ha hablado Vale Falta él Por elegir Roll Es hora De tirarle Hate A Rito No Ahora mismo La tostadora De Rios Tiene que estar Un poco A fuego Tiene que estar Bastante a fuego Tiriti Tiriti Vale Se ha salido Alguien Pues vamos a invitar Se ha salido A TV Se ha salido A TV Por favor Pick Por favor ¿Puedo qué? Enige Roll Vale Vamos Dios Seis minutos Han quitado Hasta funciones Del PBE Para que haya Más recursos Para las partidas En serio Grande Nobanks Por favor No me spameis No me spameis Porque no voy a leer Nada Primer pick Let's go Se van a salir Se van a salir Instantáneo Se van a salir Insta Ah bueno Es a blind pick Es a blind pick Es a blind pick Vale 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 Si es a blind pick Ok Ah pues no No es a blind pick Se van a salir 3-2-1 Magisplary Eres un troll Tío Eres un troll Me ha dicho antes Que funcionaba Y no funcionaba Servidor tiene que estar Ahora mismo echando fuego Pero fuego Literal Yo también quiero verlo Quiero jugarlo Quiero hacer de todo De hecho quiero grabar La primera partida Para poder subirla hoy Y que tengáis una partida Ah Ah mira Ya le ha puesto Verdad Lo que ha dicho Virchaco Tenemos la prioridad Voy a cagar En la puta madre Que me parió Chaval Es normal Querido Dijo que ya lo jugó Pues habrá sido Full suerte Mambo Mierdón Se lo van a piquear Se lo van a piquear Bueno Si los cambios Están ya Probando Hostia Magic Player El cabrón Pues sí que sí que está jugando El Magic Player Y eres la puta madre Que lo parió Me cago en tu puta vida Pues salí Hostia Que alguien salga Please 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 Y montamos Perso Pero salís La madre que me parió La madre que me parió Salís Seguro Por favor Saliros Uno Please Gracias Gracias Tío Vamos a montar Una Perso A ver Tío Si ahora Furulea bien Vamos a imitar Boom 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 Diablo Santo Diablo Santo Simplemente el PBE No está preparado Para lo que está pasando Es real Esto ha pasado Con otros campeones Esto ha pasado Con otros campeones No penséis que Jon es el primero Yo me acuerdo Con Con Hostia Está Tenji Lol Invita a anda Neologa Hostia ya tarde bro De todas formas Tenji No está funcionando el PBE No está funcionando el PBE De hecho Llevo ya como 20 minutos Intentando jugar Y no funciona Pero Estamos probando constantemente Lo que estaba diciendo Eso no es la primera vez Que ha pasado Con eco llegó a pasar De hecho yo creo que Eco lo tuve que jugar Al segundo día Porque era brutal De todas formas Supongo que estarán liberando Las cargas De como ha dicho Fran Vilchaco Del servidor Y Veremos Veremos que pasa Me voy a cagar en la puta Tío Otra vez se me han modificado Todas las runas enteras Joder No Es esto No Esto no Esto 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 Y esto ¿Qué me tienes que contar? Lick Gia Starcraft No 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 A ver Tengo el cojín De 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 Pero Es porque realmente Me tocó como una especie De sorteo Gracias a Manute Pero Pero no Ojalá Ojalá Cayese El Gia Starcraft Pero eso no Eso no creo que pase No creo que me tengan en cuenta Como van a tener en cuenta Si todavía no llego Ni a los 100k De subs Es decir Me voy a pegar Me voy a pegar un tiro en la polla Literal Literal Vale Pues esperamos a que se vuelva a cancelar otra vez el game Y intentaremos meternos aunque sea en herramienta de práctica Por lo menos para intentar aprender combos Tío Yo que sé Fucking PBE Tío Fucking PBE de los cojones Tío ¿Por qué está en tan alta calidad El streaming? Pues no lo sé tío Porque estamos ahí Facheritos Joder Efe no cargó ¿Qué pasa tumba? Kiyana no tuvo este problema Kiyana no tuvo este problema Y Lilia ya ni os cuento Vaya semejante fracaso Lilia Semejante fracaso Lilia Ya hablaremos de Lilia en algún momento Quiero preparar una guía guapa de Lilia Pero Pero Necesito Más información sobre Lilia La verdad A mi sale en negro la pantalla Directamente no está cargando La tostadora La tostadora La tostadora Como me gusta El tostaring La tostadora La tostadora Como me gusta Pobre cervatilla El Johnny se ha cargado esto Yo creo que a nivel de utilidad Va a ser mucho más tocha Lilia Que Johnny a nivel competitivo Ojo Si lo dice Vilchaco Hacedle mucho caso Si lo dice Vilchaco Hacedle mucho caso A ver A mi Lilia Como personaje No me defraudó No me defraudó Obviamente Porque ningún campeón Te defrauda Excepto Ibel Es broma Pero 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 Si que tengo que decir Que tampoco es que sea un campeón Que me hiper mega entusiasme Es decir Yo me la he comprado en el Me voy a cagar en la Puta madre Que te parió Si me quiero salir No es un campeón Que me entusiasme De hecho me la he comprado En el servidor oficial Y no la he jugado Los tops del Nexo La están spameando Es que eso es lo que yo Por eso yo no sacado guía de Lilia Porque sinceramente creo que Lilia Toplane Es mucho mejor que Lilia Jungla Mucho mucho mejor Porque Lilia Jungla tiene varios problemas Uno Y principal es que es Super squishy Si te la ruseas Demasiado Con mucho AP Y si te la ruseas En modo tanque No acaba de tener Del todo utilidad Entonces creo que La toplane Semi bruiser Puede funcionar mejor Tío Como podías la jugada La funcionaba Magic player Tío El puto magic player Tío Está jugando Como cojones Lo ha hecho Un poco va a iniciar Sergio creo que es porque No me das el prime Tío Me ha quitado la herramienta De práctica Tío Y si relogeo Tío Y si relogeo Magic player Me está hablando Dicen que Aram Si funciona Pues vamos a probar ¿No? Probamos En topseer Están haciendo Off tank AP Y funciona muy bien Claro Eso Semi bruiser Si te haces Semi bruiser A veces funciona y a veces no Me voy a pegar un tiro Tío Puto PVE De mierda Que basureo Tío Que basureo Que basureo Las personas que estarán a cargo ahora mismo del PVE Tío Yo Yo personalmente No quisiera estar en su pellejo ahora mismo Os lo digo en serio Yo no quisiera estar en el En el cuerpo de esa gente ahora mismo Porque Porque vamos Tiene que estar El soporte Recibiendo tickets De no me funciona el PVE No me funciona el PVE No me funciona el PVE Quiero jugar a Yone Tienen que estar Echando chispas Pero echando putas chispas Es que me da miedo Reloguear Sinceramente Me da puto miedo Reloguear No sé si hacerlo Me la juego Alguien Alguien me puede confirmar Si hay cola de entrada al PVE Vale Esto ya ha reventado Tío Si podemos crear una persona De Aram Si es que se bugea Que flipas Dios PVE en estos momentos Está más que echando fuego Por lo menos Para jugarlo de mientras Haciendo un poco de tiempo No hay cola Hay cola en el PVE Unos dicen que sí Otros dicen que no A mí no me sale Que esté disponible en el PVE Yo no sé si está disponible Llegaré a ser el mejor El mejor Vamos a probar Dotero me cago en la puta madre Dotero me cago en la puta madre What the fuck tío Mi no entender nada ¿Por qué me piqueáis a Yone Para quitármelo? No entiendo nada No entiendo nada tío De verdad tío No entiendo La risa Que puede tener Cuando ahora es volver otra vez A perder tiempo Sin más Me da toda la fatiga Dotero Porque entras Entras en todos los streamings Loco Pero si es que lo sabes Sabes a qué vamos Es decir Si me lo vuelves a quitar Pues Me volveré a cagar en todo tío Sin más Por si por lo menos Podemos iniciar Una puta partida Y mierda Pues estaría guay ¿Sabes? Dios Esto va a slaguearísimo Chaval La reputa madre Que me parió Loco Joder Se me va todo el rato El tenyasa loco Me iría a cagar en todo Bueno Tenji Probamos Probamos a ver si funciona Si funciona guay Se me pasa loco Lo siento Vamos a probar Simplemente Probar A ver Si funcionan las partidas Testear Hasta que encontremos Donde cojones Puede funcionar una partida Si no Pues será para pegarse Un tiro ya Porque es que venió Literal Corriendísimo Desde Granada Para poder hacer El streaming Tío Y Probablemente El problema de todo Es El problema de todo Es Que veremos a ver Cuanto tardan En liberar cargas En el servidor del PB Porque eso puede que se vaya A las 4 o 5 de la mañana Y yo mañana A las 8 tengo que estar currando Es decir No me puedo quedar Toda la noche Entera Jugando Reseteando Puede funcionar Vamos a verlo Vamos a ver si carga el ARAM Si no carga el ARAM Salimos Reseteamos Y volvemos ¿Qué pasa Exe? Me voy a cagar en la virgen Suito gabe Loco Me cago en tu puta madre Ryoken Quiero jugar a Yone Tío No va nada Si es que La tost Si es que hoy Vamos Vamos a empezar A partir De la raíz Del problema La raíz del problema es Pobre persona Que han dejado hoy Encargado Que seguro que está ahí De guardia Yo me imagino Al vigilante De Riot Games Tal que así Tal que así Aquí con su copilla Con las piernas Aquí arriba En plan Pues nada Aquí La noche de La noche de De viernes Va a estar tranquilita Pero De golpe De golpe Le suena el teléfono Prr 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 Coño Riot Sky ¿Qué pasa Riot Sky? ¿Qué pasa Riot Sky? Pues nada Que vas a tener a Yone El viernes ¿Qué? ¿Qué? Que voy a tener a Yone Hoy ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que la tostadora Que la tostadora No está caliente Todavía Loco Que no le he dado De comer al hamster Y ahora Pues que ha pasado Que han metido a Yone Riot Sky le ha dicho Yone entra hoy Por mis cojones Y ha pillado al pobre Y ha pillado al pobre hombre Que estaba ahí Con su Monster Ahí De improvisto ¿Y qué ha pasado? Pues que ha pasado Pues eso El hamster sin comer La tostadora sin enchufar Pues que ha pasado Pues que tenemos El servidor del PB Así Tenemos A un campeón Que se llama Track Placeholder Que este campeón Yo sinceramente No lo he visto En la cinemática No sé Si alguien Lo ha podido ver En la cinemática Yo me lo he perdido Y Pues tenemos ahora mismo Una tostadora Y un hamster Muerto Literal El hamster muerto Y Os voy a poner una imagen Es verdad Os voy a poner una imagen Del servidor del PB Actualmente Os la voy a poner Ahora mismo Porque creo que la tengo Por aquí No Creo que no la tengo La eliminé Me iría a cagar en todo Yo pensé que estas cosas Nunca iban a pasar Creía que estas cosas No iban a pasar Nunca más Y probablemente La borré La borré La imagen Del PB Pero Ha vuelto a las andadas Así que Hay que volver a buscar La imagen Joder ¿Dónde estás ahora? Imagen del PB Me voy a cagar En toda mi estampa Tío Ay Me voy a cagar En toda mi estampa Tío ¿Dónde está La imagen del PB Tío? Si la tenía yo por aquí Ay No lo sé Los reinicios Espera Es que quiero buscar La imagen del PB Tío Realmente Si no No soy feliz Joder ¿Dónde estaba Tío? ¿Verdad? He encontrado otra Que es más guapa Tío He encontrado otra Que está mucho más chula Tío Os voy a enseñar La imagen del PB At the moment Estos Mis panas Esta es la imagen Del PB Actualmente Esta es la imagen Del PB Actualmente Aquí tenéis A la tostadora Ardiendo Ojito Ojito Que la tostadora Que se nos prende Que está agresiva Está agresiva Venga voy a resetear Me cago en todo La puta Tío Joder Voy a poner aquí Que si no Lo que me faltaba Ya es que algún listillo Me hackeara la cuenta ¿Sabes? Estos eran gilipollas Que seguro que me pasa Seguro que pongo La contraseña ¿Sabes? Seguro que pongo La contraseña Ahí Arrascame los cojones Punto con Loco Pum Pum Que sí Que sí Que la historia Es tal cual Tal cual Tal cual Yo la he contado Al pobre hombre Que estaba encargado Hoy de guardia De viernes De ahí Tranquilo Pues le han jodido el día Es que le han jodido el día Si lo han jodido Tío Se le han jodido Vamos a ver Si ya No se llama Placeholder Se llama Placeholder No me jodas Tío Que campeón es este Placeholder El imperecedero ¿Quién es Placeholder El imperecedero? Yo no lo conozco Yo no sé Que campeón es este Este es uno nuevo Que Riot nos ha querido colar Porque está aquí Y ahora se llama este The placeholder Spirit Blossom Claro Es que es un campeón nuevo Tío Es que es un campeón nuevo Tío Cojones What the fuck Lo peor es que hay gente jugándolo Tío Me quiero pegar un tirito Lo digo muy en serio Pues nada Vamos a testear Yo que sé Puto placeholder No Es el maestría 8 Tío De verdad Deberían de haber anunciado La maestría 8 Con la salida de Yone Sinceramente Sinceramente La voz está guapa Trap placeholder Es el nuevo campeón del lore Naniki Muy buena He probado Lo de la herramienta También Y nada Yo simplemente Espero que liberen Cargas del PB Yo solo espero Que liberen Cargas del PB O si no Probablemente Hoy salga Mañana salgan Es por maníacos Youtubers De League Partner De España Se pega un tiro En los cojones En directo En la plataforma Morada Y en Youtube Porque No ponen a Yone Tienen una pedazo De noticia Vamos a calentar Un poco Twitter Por cierto ¿Por qué nos hemos tirado 55 trillones de años Para piquear Esta basurea Tío No puedo más Este proceso Llevará unos minutos Dice Será sinvergüenza Loco Será sinvergüenza Loco Youtubers Del equipo SKT1 De España Se suicida Porque No puede jugar Yone Y se le resetean Las runas Es verdad Es verdad Me voy a cagar En todo No uso las runas De Chogat Me he puesto las del Conqueror Pero Pero La vida Es una lenteja O la toma O la deja Tío ¿De verdad Está todo el mundo igual? Tío Acabo de encontrar la imagen del Pebe en este momento Mierda Mierda ¿Por qué se ven pequeños? ¿Por qué se ven puto pequeño, tío? ¿Por qué se ven puto pequeño, tío? Tío, se ven puto pequeño, pero me da igual Gente, imágenes exclusivas del Pebe en este momento Imágenes exclusivas que acaban de pasarme ahora mismo desde Riot Games Desde Riot Games En serio Pues voy a mirarlo Desde Riot Games Acaban de enviarme ahora mismo Que el Pebe está así Así tal cual Este es el Pebe en este momento Ese es el Pebe Me lo acaban de confirmar ahora mismo Increíbles imágenes Increíbles imágenes Me lo he intimado un segundo antes de la tragedia Eh... Me la acaban de pasar ahora mismo En exclusiva Desde Berlín Bueno, los imágenes en exclusiva La sede Del servidor Del Pebe Nos Lo encontramos En esta Situación En este Preciso Instante En este preciso instante El servidor del Pebe está Tal que así Pum Voy a probar La herramienta de práctica Como ha dicho Tenji, tío Por lo menos Por ir viendo combos, tío Yo es que quiero 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 probar Quiero probar Aunque sea por lo menos Y aprendiéndolo un poco Si luego Después de la desta De De la reputa madre Pues salgo Siendo main jones Desde la beta Pues será genial ¿Sabes? Les estará por ahí Moderando Llegó el don Comedia para matarlo De la risa Uy Estáis con lo de Ahora si deja Y os voy a Os voy a reventar A todos, eh Os voy a reventar A todos, tío De verdad, eh No deja entrar Tío No, hombre Mañana Metemos stream Seguro Mañana Metemos stream Seguro Pero Quería dejar Alguna cosilla Testeada Antes, tío Es que si no Es lamentable No lo sé Es tipo Resetearlo Tío Ya no se puede Juzgar Conseguir el haiku Ja Main jones Desde el código fuente Ese me ha gustado, eh Ahora si deja Piquear Y asú ¿Qué tal, jones, manuel? Va, perfecto Me acabo de marcar Una partida Que he quedado 35-1 35-1 Y el 1 ha sido Porque me he hecho Una penta Aquí en la fuente 35-1 Me he sacado La partida de jones Hace un segundo Así Ha sido brutal Ha sido brutal La partida El campeón Totalmente desbalanceado De una q De una q Me he hecho Una cuadra Es decir Parecía Jim La q de Jim Tirando la q Así Matando Sublime Pues Eso me ha pasado Con jones Ha sido brutal Ha sido Perfecto Es decir Yo que sé He flipado Creo que Ya tengo el título Del vídeo Cóme los huevos Por debajo del culo Pero así Literal Ese es el título Del vídeo Me cago en la puta Madre que te parió Que te pasa Que te pasa Debido a un gran problema Puedes experimentar un retardo A la hora de comenzar Un retardo Un retardo De 40 minutos Para empezar una partida Póngala en el secundario Que ponga la partida En el canal secundario Grande Grande Eres un grande Manuel Te quiero Tío Te quiero Manuel Eres un crack Yo necesitar Oficial ¿Qué puedo hacer Tío? Aparte de pegarme Un tiro Tío Joder Tío ¿ATB está jugando? No me jodas Que ATB está jugando ¿Estás con Yone? El pum El puta Voy a mirar su stream ¿Dónde está el stream? ¿O sí? ¿Pero cómo la peña Ha podido grabar Al Yone? No I don't know ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Droga? ¿Se le ha caído el stream? Hostia Piruts Sal y vuelve a entrar Porque han sido De los primeros Cuando no estaba Petado el servidor Hostia Me cagüento Pero si es que Hay problemas Que aún así Da la sensación De como que No está bien metido Tío Ya funciona el PB Pero ¿Cómo me podéis decir? Ah, está anulado Está anulado Vale, vale, vale Pues mira Me salgo Me salgo Y me voy a cagar En todo Pero ¿En qué ¿En qué están dando Recursos ahora mismo? ¿En partidas normales? Porque las partidas normales El problema principal Que hay Es el tema 2G El problema principal Que hay En las partidas normales Es el tema 2G Vergazo PBS Es que Cuando yo dejé Este 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 De esto De mierda Cuando yo dejé Esa mierda Era por algo Vamos a volver A darle un tri A la Me cago en todo Tío ¿Qué dices? ¿Cómo que esto Tiene una partida Riot Uy, sí Una partida Riot Voy a suicidar Todavía me meto En una smurf Del PB Yo creo que han Deshabilitado Perso Vamos a jugarlo Ahora aquí Con Valiente Que Confiamos En que Nos toque El primer Pick Confiamos En que nos toque El primer Vamos a ver Vamos a ver Escuadrón Verga Primero Objetivo Pick Yone Para mí Rendís Servicio A una buena Causa Vale Pero si De 10 personas Yo las consigo El problema Dotero Tío Sí señor Oh my god Yone ¿Qué está tu casa Yone Crack Este es el Escuadrón Verga Primero Pero creo que Vamos a tener La primera baja Que es Dotero ¿Por qué? Pues porque no piquea Roll Tío Hemos perdido A un miembro Del equipo Del equipo Verga Hemos perdido A un miembro Del equipo Verga Dotero Es el troll Dotero Ha caído Un combate Antes del Despliegue Pum Ha caído Misión ¿Qué dices? 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 ¿Qué le pasa? Bueno, creo que El escuadrón Verga Primero Ha fracasado En la misión No sé ¿Qué le pasa? Voy a volver A reiniciar Tío Voy a volver A reiniciar Tío Joder Ah, no te dejaba Elegir posición Yo qué sé Tío Picking Jore Simulator 2020 Sí Ah Ahora no carga Ni el PB Ah Me voy a cagar En todo Tío Sinceramente Hostia Cola Tú Let's go Let's go El escuadrón Verga Primero Ha fallecido Nah, pero ha entrado No me dejó Elegir posición Está mal El dotero No te rayes Lo que no te perdonaré Jamás es que me hayas Piqueado a Yone Vale Vamos a intentar El comando El comando Verga 2 Sí Entra herramienta De práctica Pero se ha dicho Vilchaco Que está deshabilitada Vamos a crear Una perso A ver si deja Venga Escuadrón Verga 2 Escuadrón Verga 2 Vamos a ver Si Deja Jugar en perso Pero si es que Tenemos 10 personas Tío Es decir Más Star Guardian No lo sé Tío Pero aquí Hay mucha gente Ah, míralo Está en la herramienta De práctica La TV Loco Qué cabrón Y aquí están todos Jugando con el Placeholder ¿Sabes? El buen Placeholder Mira, mira, mira Todo el mundo Jugando con el Placeholder La madre que me parió Semejante buen Campeón Quien quiera jugar Me puede agregar Esto es muy tenso De verdad Esta situación A mí me produce Mucho estrés Y si me muero De un infarto Y demás Es responsabilidad De Riot Kite Nah, pobrecillo Por favor Pick Rápido ¿Quién se ha salido Tío? El Jone Este ¿Quién es el Jone Este, tío? ¿Quién es el Jone Este? Si yo no lo tengo Ni agregado Vale Lo tengo Entrado Seguramente Luke Tío Pick Rápido Please Pick Rápido Pick Rápido Pick Rápido Star Crash Le llamo Eh Probablemente Creo Creo Que cuando entre En partida Voy a tener La maestría 8 Cuando Cuando Acabe La fase De pick Voy a tener La maestría 8 ¿Por qué? No ¿Por qué? Eh No dejéis De escribir Voy medio Voy medio No piques Katarina Soporte Por favor Tengo la lista De amigos Llena Pues ahora Voy a pegar Una limpieza Que me voy A quedar Suave No piques Katarina Support Y está Piqueada No piques No piques No piques Puto Riot Games, tío Puto Riot Games, tío Puto Riot Games Es que estoy seguro de que voy a estar aquí Hasta dentro de dos horas No va a funcionar Me voy a ir y va a empezar a funcionar No sé, necesito a Vilchaco Que me fiche en Yaya o algo, tío Y encima No llegamos hoy a los 70.000 suscriptores Me voy a cagar en todo, tío Ya os podéis suscribir en Youtube por lo menos, eh Por favor No, no quiero besar a nadie Quiero pegarme un tiro, tío Joder Joder, yo no he de mierda Joder, yo no he de mierda, tío Joder De verdad ¿Qué puedo hacer? De verdad Si es que Si es que Tío, sinceramente Borré la imagen Borré la imagen de De la imagen de la tostadora caliente Eh Ahí va No hay fucking go No hay fucking go Joder, que no se salga nadie, eh Que no se salga nadie La madre que parió, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué carga, loco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La cruzación! ¡La cruzación! ¡La cruzación! La cruzación, tío La cruzación de dedo Gente, confirmamos, ahí pasa Sí señor, confirmado Ahora va a ir a 300 millones de pin Ahora va a ir a 300 millones de pin Seguro Fijaos, esto carga a la velocidad de Ralud Rendidos ahora o preparados para luchar Y eso debería Miauz bien dicho No digo nada No digo nada No digo nada Seguro que va a petarse Quiero suscriptores, tío Faltan 100 suscriptores, tío Para los 70 mil Los quiero Isofacto Los quiero Isofacto Los quiero At the moment At the fucking moment, babies And the what the fuck are you doing And the Yone Por favor Por favor Superaguacate Ifeesupor Fenix Dotero Y demás No me toquéis los cojones Y trijardéis Que me tengo que sacar Un 34-1 Hemos dicho que me tenía que sacar Un 34-1 Y la vez que me moría Era porque estaba haciéndome Una penta aquí En el nexo Gracias Gracias Por favor No me jodáis No me jodáis Dios Me voy a sacar la maestría 188 de pin No está ni tan mal 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 Todas las kills Para mí Todas las kills Para mí Dime siete ríos de España Y tienes mi sub Eh Guadalquivir Loco El Ebro El Miño El El que El río Durcal El río Eh Guadalfeo No sé cuántos llevo, tío Eh ¿Qué más? El Pisuegra Eh ¿Cuántos llevo? He dicho ya mucho ¡Uh! Let's fucking go Let's fucking go ¿Dónde está la maestría 8 ya? ¡Uh! No tengo maestría 8, tío ¿Qué dices? No tengo maestría 8 No tiene musical, LOL ¡Oh! No tiene musical, LOL Me da igual Voy a grabar esta mierda Vale, chicos Vamos a jugar con Yone En la midlane Vamos a darle mucha caña A este campeón Con lo que nos ha costado Entrar en partida Vamos Vamos a sacarle el mambo morango Chaval El mambo morango Porque esto Vamos Es histórico Vamos a ver si vuelve la vein Y no tenemos una FK Si tenemos una FK Me da igual Porque me voy a sacar Un 34-1 con Yone Aquí lo tenemos Vamos a ver sus animaciones Ya que no he podido tener El placer de verlas Y Vale, tenemos a la vaina Modo diablo activado Así que Eh Vamos a ver si no me campean Que seguramente que sí ¿Por qué? Porque son muy sinvergüenzas Así que Vamos a intentar sacar Todo el provecho a Yone Y deciros que vamos a testear A Yone 24-7 Es decir Bueno, 24-7 Siempre que Riot quiera Claro Así que Vamos a testearlo Con diferentes tipos de runas Eh Por favor Me voy a cagar en todo No me toquéis la moral Vale Aquí sensación de Yasuo 200 por 1 200 por 1 Eh Sensación de Yasuera Eh 24-7 Pero Creo que más guapo La verdad es que parece Stakamon ¿Sabes? Toma chaval Buah Increíble Videotrade Me voy a tirar ahora Laikamongo Como Yasuo Maestría 8 El buen maestro del viento Mi pana Se viene la tradeada Hostia Se muere la Se viene la indeada Me voy a cagar en la puta Soy gilipollas Perfecto Porque he fallado Una co Vale Primera asistencia Con Yone De mi vida Muy bien Estaba Estaba controlado Es que era un poco El baiteo ¿No? Esa era la única muerte Que tenía que hacerme Así que Muy rico Vale Riven mata Todo Perfecto Muy bien Eh He fallado una Q Y eso es lo que Realmente me ha hecho Y que él tiene electrocutar Y yo iba con el conqueror Pero No pasa nada No pasa nada Porque ahora vamos a remostrar Me Me resulta rarísimo Como anda Tío Parece que le han metido Una estaca Y va súper Como así ¿No? Va ahí Como súper Extremadamente ¿No? No sé Pero visualmente Es una pasada Cuando podamos Jugaremos con la de Spirit Blossom Obviamente Y demás Vale Es que Vale Perfecto 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 Necesitamos el level 2 ¿No? No subimos el level 2 ¿No? Ah Vale El rango Tampoco es muy alto Vale Es nivel 3 Y quiero testear Muchas cosas todavía Con él Lo matamos Let's go Que bien adiestrado Que bien adiestrado Mi papi Zack Que grande Loco Pues primera Kill con la En la historia De Yone No sé Me parece Muy guapo Muy guapo Tío El campeón Está guapísimo Sinceramente Pero tengo que ver El hecho de De utilización de habilidades Porque es que Es la primera partida De todas Esto tengo que verlo Vale Se vuelve invulnerable Vale Lo puede mover Perfecto Y vuelves aquí Bueno Parece una habilidad Muy tocha La E me parece Brutal Y tengo que contaros Bueno No lo voy a contar ahora Porque voy a traeros un vídeo Resolvemos también Una de las incógnitas Un campeón Que no va con mana Obviamente Si Yasuo no tenía Obviamente Este no iba Lo iba a tener Fijaos el escudo A un solo objetivo Ojito Ojito Mi porno Ok Hostia Tú pedrín ¡Hostia! Que se puede morir Ostras chaval Eso sí que no lo sabía Me he muerto Laica Laica tonto Del culo Me he muerto Laica tonto Del culo Ostras No lo sabía Es full testing Es full testing Es full testing No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía No sabía que me iba a morir Una de las cosas Que quería testear Así que Sin más Pues ya está testeado ¿Sabes? Ya está testeado No pasa nada Hay que testearlo Hay que probarlo Tío Hay que testearlo Pero me parece Muy guapa la E Me parece muy chachi La E Sinceramente Obviamente Para no meterse Bajo torre ¿Vale? Obviamente Para no meterse Bajo torre Pero se me hacen Los movimientos Un poco lentos No sé si será Por el lag Un poco Pero Pero Esto no es una lilia Tío Esto no es una lilia Esto no es una lilia Y hay que agradecer Pues aquí nos podemos Dar de hostia ¿No? Sin cargo ¡Ay! La virgen Tío ¡Puuh! Lo que se ha curado Tú que mal Es que tiene más daño Que yo Va tío El crítico Tío Tío El crítico Yo solo te voy a matar Tipical Tipical Yasuo Tipical Yasuo Tío Lo mata Por asistencia Por morreca Tipical Yasuo Tío Tipical Yasuo Lamentable Claro Me han metido los críticos Por esto Me han metido los críticos Por eso No pasa nada No pasa nada Full cring Se ha curado Lo que me ha matado No pasa nada No pasa nada Llego más farm Esto está ganado Esto está ganado Mis panas Nada pero Ya fuera Fuera broma Tío Me parece un campeón Que va a estar guapo De masterizar Me parece un campeón Que va a estar guapo De masterizar Y que si sabes jugar Yasuo Da esa sensación De Oh Oh Loco Mi primera Granplay Loco Let's go Mi primera Granplay Loco Mi primera Granplay Chaval Ojo Oh Ah Calculadísimo Larculadísimo Loco Buenísima Zack Buenísima Zack Uff Como mola Tío Eh Bueno La patrulla Canina La patrulla Canina A su servicio Mi pana Vale Me voy a morir Buah Se intentaba ir a play Pero es que me estaba cayendo daño Por un Vamos Estaban dándome Guantazos hasta en la cabeza Hasta en la cabeza Literal Me he marcado ya una buena play Ya me he marcado una buena play Simplemente Necesito acostumbrarme Al propio campeón en sí Pero Creo que es un campeón Que se me puede dar bien Os lo digo Os lo digo en serio Ya fuera de bromas Creo que es un campeón mecánico Y creo que se me puede dar Bastante guay Creo que se me puede dar Muy, 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 muy Entremadamente guapo Ok Saca ahí Full camping Así que Mamos del bueno Ahora tenemos un espadón Bastante rico Y sobre todo Quiero probar El tema de La itemización De De algún ítem Como final de ingenio Y sobre todo Se expone mucho más Que Yasuo Eso es verdad Con Yasuo Juegas mucho A mantenerte Fuera con el Con el muro de viento Todo ese tipo de cosas Y con Yone Vas mucho más agresivo Es millones de veces Más agresivo Que Que El de este Que Yasuo Vamos a hacer cosas Aquí Y si uso la E Vale, vuelvo a su sitio Ok Si, si, si Podés volverla cuando quiera Vale Le he quitado ahí un poco de farm La Eka Trolls No, me he usado ahí un poco La Eka Trolls Ok Tengo Ignite Supongo que Oh Uh Se ha flasheado Vale Tengo esto ¿Qué dices? Me he metido debajo de la torre Tío ¿Qué dices? Ha sido lamentable Ha sido lamentable Tío Ha sido lamentable Tío Pero joder Que bien me lo estoy pasando Loco Joder Que bien me lo estoy pasando Loco Me lo estoy pasando Demasiado bien Tío Y eso Es Bueno La verdad Eso es bueno Ahí lo único que ha pasado Es que Uno Me he pasado de frenar Con la R He tirado la E rápido Para intentar que no me pegue Y tendría que haberlo Eh Aguantado un poco más Me he vuelto a tirar la R Hacia atrás Y me ha pegado la La torre Eso es lo malo que tiene De De Jugar con campeones En la misma línea Que realmente Se estropea un poco Porque no puede ver las cosas Claras 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 Claro Hemos hecho lo mismo No hemos estampado Con la Con la De esta Lo va a reventar Tira No sé si le podría haber Metido a Ignite Con Con la copia No sé No se va a morir Creo Tío le va a faltar un hit Lo va a matar Que campeada Oh Lo matamos Semejante play Mi pana Semejante play Mi pana Otra vez me lo ha vuelto A marcar Otra vez me lo ha vuelto A marcar Empiezo a pillarle Truqui Lo que pasa es que Obviamente tengo que Acostumbrarme Tenemos ultimate Vale Ha estado La E Ok Ok Vale Ostras Chaval Que va Oh Y me mata Cuando vuelvo Es increíble Es increíble Va a ser un campeón Veinte veces más Tirteable que Yasuo Va a ser un campeón Veinte veces más Tirteable que Yasuo Os lo digo en serio Va a ser veinte veces Más tirteable que un Yasuo Pero Veinte veces Más tirteable que un Yasuo Os lo digo muy en serio Eso de la E Buf Buf Lai Con Lai Si pueden aprender Unas mecánicas Este campeón En jugadores Rollo Faker Rollo Jugadores profesionales ¿Entendéis? Creo que va a ser Va a ser una locura Va a ser una locura Va a ser una locura Os lo digo muy fuerte A ver si empieza A rushear build Porque quiero testear Si yo creo que será un poco Campeón de Como Yasuo Que escalará un montón Y Pues fijaos ya Los críticos Joder Pero si es que le he dado la E Veinte veces Fijaos tío Le he dado veinticinco veces Y me vuelvo a comer otra vez Los tower hits Eso es lo que me está faltando Por controlar Que me he suicidado ya De las siete veces Que me he muerto Me he muerto seis Muriéndome bajo torre Por jugar al que le sigo Claro que vale La pena tío Está rotísimo Qué buen zag Este zag lo quiero siempre En mi equipo Lo quiero siempre En mi equipo El escudo es rotísimo En cuanto pille el bailarín Va a ser un canteo En cuanto pille el bailarín Espectral Va a ser un canteo Supremo Pero un canteazo Ya os lo digo La matan Oh dios Qué bueno aquí Esas siete kills son La primera es full testing Siempre es así Luego ya Empezaré a tener Más conocimiento De la mecánica Del propio champ Y ya está Pero está muy guapo Tío Este campeón Yo creo que Se va a poder jugar ADC Os lo digo en serio Yo creo que se va a poder Llevar ADC Y yo lo voy a usar ADC Eso lo saben Lo saben hasta En Kuala Lumpur Vale Volveo para atrás No se ha muerto Tío Ahí Toma chaval En realidad Es que te puede mover Todo lo que quieras Tío Se viene Yasuo Yone Botlane Lo saben hasta En Kuala Lumpur Lo he dicho Simejante champion Tío Simejante champion Eh Y absurdo Se la podré liar Tío Ah Ay que pompa Loco Ay que pompa Más rica ¿No? Como uno más Diablísimo 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 Ay el Zactu Qué pena Lo han reventado Esto va a ser muy troll Sí Yo creo que es muy troll Hostia tú Me voy a morir Es que estaría muy roto Lo de la E Tío Que te hiciese invulnerable Yo sabía que eso iba a salir mal Pero quería tenerte Hablo Si lo guay de estas cosas Es probar los límites del champion Y yo poco a poco se ven encontrando Pero es un campeón Que escala extremadamente Escala extremadamente Y es decir Si pueden hacer Unas conbeadas Con esto Se viene Una guía De esto Os lo digo en serio Este ciclo Voy a estar haciendo Quizá Si veo que a la gente Eh Le gusta que haga streaming De Yone A mí no me importa Hacer stream diario Jugando a Yone Masterizándolo en el servidor del PB Para cuando salga en el oficial Tener ya el campeón Masterizado Saber jugarlo realmente bien Y poder enseñar a la gente A jugarlo bastante bien Porque es un campeón Que sé que me va a divertir Obviamente no voy a cambiar mi rol Porque Llego jugando a EC toda la vida Pero Es un campeón que Que me ha gustado mucho Y me está gustando mucho Coño que hostia Hostia Si es que vuelve para atrás Que flipas Vuelve para atrás Que flipas Lo que le pasa es que Habrá que russearse un poquito Dragón para mí Es una muy buena R Es imparable cuando vuelve Ok Eso es importante La R te mueves hacia adelante Sí Voy a morir ¡Ay! Buena Vale Tenemos el firo Final del ingenio Sabía yo que el final del ingenio Tenía que tener presencia El servidor oficial Saldrá el día 6 Esta partida La traeré al canal secundario ¿Vale? Seguramente Seguramente Irá al canal secundario Ojo Yone abajo Yare Pregunta Algún vídeo Con cuestiones diferentes De Yone Así en plan de Cosas curiosas Con de Yone Pero como ya os digo Para eso tengo que tenerlo Primero masterizado O saber realmente Cómo funciona Vamos a testearle Con Final del ingenio Porque yo creo que Puede ser un ítem Bastante bueno Buah Cómo se farmea la wave Ya Lol Omega lol Yo creo que Es un campeón Que es muy Como os digo En buenas manos Va a ser una Pasada Va a ser un Pasote Va a ser un Pasote brutal Y visualmente Está mucho más guapo Que 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 Yasuo Por lo menos A mí me lo parece Tremenda play Tremenda play Para nada Vale Una Nami Pero claro No sé No sé si Habrá alguien más Creo que Life Steel Lo necesitaríamos Me he columpiado Que flipas Me he columpiado Que flipas Voy a pillarme Primero Sanguinaria Voy a pillarme Primero Sanguinaria Porque creo que Necesito algo De robo de vida Si Necesito un pelín De robo de vida Un poquito Un poquito Bastante Pum Reventado Build de Yasuo LOL Pues poca broma Lo que pega Joder Todos los que Estéis diciendo Que si cae más malo Escuchame Alguien que Juega por primera vez Un campeón De verdad Si no está jugando Contra platilla O contra bronce Os pensáis que No sé Ser sensatos Tío Baila de la muerte Puede venir muy guay Baila de la muerte Puede venir muy guay Tío Lo que están aguantando No, pero lo reventan Puede intentar Por ahí algo Tengo R y todo Los críticos Chaval Los críticos Chaval Los críticos Chaval Los crítiquines Chaval Semejante play Papá Mirad Se me acababa la E Y he vuelto atrás Y he tirado R Para acercarme Le metió la Q Para volver a meterle El tornadito Ya full Full destroy De fact Hostia Full Yasuo Lo que me ha pegado Ah, reventa Oh no Si, si, si Lo ha reventado Creo Vamos, Baila Uh, buenísima La pasiva La pasiva La pasiva El segundo ataque Va con APS Si Falta un pequeño Un pequeño Lo voy a dar El zague No voy a hacer Si que se puede Castear Porque ya lo habéis visto Pero lo que pasa Es que hasta que no vuelve No la lanza Es decir No puede En mitad de la E Porque la E Tiene mucho rango El rango es infinito La E Tengo que mirarlo Es un dash Yo diría que Si que puede atravesar Porque fijaos Es un dash Interesante Supongo que a lo mejor Estas Así no Pero estos si Yo creo que si Pero sobre todo Lo que más me molan Los criticazos Que pega Los criticazos Son legendarios Es brutal Los criticazos Que mete Este señor Vamos a hacer El dragón Si Lo hacemos Es que te hacen daño A esto A ese no te hacen daño A este si que te hacen daño A la copia A esta muerta Luego vuelves Y ya te tienes La vida que tenías De normal Es decir Que por eso Yo me creía que la E A lo mejor te podía hacer Invulnerable O algo así Pero no Realmente tiene su lógica Y está muy bien pensado La habilidad en si Está muy bien pensado Pero como ya os digo En estos próximos días Traeré un vídeo De la curiosidad De la E de Yone Porque creedme Que no es Una habilidad creada Para él Y os va a resultar Muy curioso Muy, muy, muy Muy mega curioso Pues aquí se puede prender Lo que me preguntáis La E Atravesa muros No Por lo menos Los grandes estos No Mira, mira A ver Ya se vuelve Podemos hacer cosas Podemos hacer cosas Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Mi pana Muerto un puñadillo De veces Pero Os digo La mitad Me he muerto Bajo torre Mirad Es que ese Ese va a ser El problema Del principio Dios Lo que piga El Yasuo Con esa Pues loco Claro Se puede morir Con la E Si Se puede morir Con la E Lo que mete El Zack Tío Eso es legal Eso es legal Lo que pega El Zack ¿Qué pasa Gerba? Pues Vamos a ver No sé si el servidor Se habrá De esto ¿Cómo es? Estableció Un poco Porque Aquí hemos entrado Después de Cuarenta y algo Minutos Intentándolo En una parte Que parecía que no Pero al final Si que ha entrado Proyecto Yone Podría ser guapísimo Podría ser guapísimo No lo voy a negar No lo voy a negar ¿Lo veis? En este tipo De este Ahora lo mata Lo mata el Zack Muy bien pensado Muy bien pensado Porque Sabes que Siempre tiene que volver Eso sí Tiene un tiempo Bastante prolongado Y como tú también Puedes seleccionar Cuando quieres volver Pues a lo mejor Lo hace un poco Mejor habilidad Pero El Zack este Está mamadísimo Pero Escuchame Yo quiero este Este Zack Siempre en mi equipo Pues a ver si se puede Porque ya te digo El servidor del PBE Está puruleando Que flipa Es decir Está en modo En modo Bono Bonovin Tostadora valiente ¿Lo veis? Vosotros podéis seleccionar Cuando queréis volver a la E Maravilloso Maravilloso Vamos a juntarlo Están los tornaditos Del Sori Que ton de mierda Uy chaval Lo que pega Lo que pega Es que siempre estamos cuatro ¿Qué está pasando? Vayan Yasuo Yone Bot Por mi encantado Yo quiero subir Una partida De Yone A DC Porque pienso Que puede ser viable Pienso fuertemente Que puede ser viable Os lo digo muy en serio Os lo digo muy muy en serio Mirad Aquí podemos sacar Un poco Conclusiones también Con una win Un poco diferente Con hoja del rey Yo lo siguiente Que voy a rushear Es el final Del ingenio Pues pienso Que puede ser Un muy buen ítem En Yone Que grande sombra Eres un crack Hola Riven Vamos Riven Lo que se cura La Nami Lo que pega Lo que pega Yone No es normal Pega muchísimo Yone tío ¿Puede flashear Dentro de la E? Si Si Claro Está en el PB Claro Mucha razón En el PB está Porque puede sufrir Cambios Claro que si Puede que le hagan Cambios Además Yo diría Que es bastante Probable Que sufra Cambios Esta movilidad Quiero probar Esto Si Si atraviesa Muros ¿Lo veis? Si que puede Atravesar Los muros Con la E Tiene lógica También Tiene lógica También No tiene La movilidad Del Yasuo El surfeito Ah y el escudo De mierda El escudo Del bailarín Colegi Jolín que mal Me saca dos niveles Tío Poca broma Poquita broma Mi pana No sé No sé qué hacer La kataji Da bastante velocidad De movimiento Creo que es más viable Yone support Y Yasuo ADC Yone puede ser Un pelín más tanky Que Yasuo Es que depende Porque la pasiva Yasuo es muy buena Tío Yo que sé Lo que pega Tío El super aguacate Ojo Lo pueden matar Yasuo lo que sí que tiene Es El escudo El muro de viento Es que son muy buen Cortabilidades Tío Son muy buen Cortabilidades Entonces Eso Esto no lo tiene Yone Eso no lo tiene Yone Entonces Esa protección Pues Es bastante Notoria Pero claro También tiene mucha Movilidad En espacios cerrados Por así decirlo Porque Yasuo tiene que ir Como surfeando Entre Entre los minions Yone no lo necesita Yone con la pasiva De la Q Con la R Se puede mover Con la E Se puede mover Es decir Se puede mover Con un montonazo De habilidades Vamos a por él Joder No llego Fijaos Lo que le ha caído En medio segundo Fijaos Lo que le ha caído En medio segundo ¿Modo? Lol Nice Explote Ja ja Joder Chaval Los tanqueos La madre que parió Nos mata a todos La Riven Riven Je 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 Está trolling Oh my god Estamos guapos Tío No hay haiku De No Por ahora No hay un haiku De De Yone No lo hay Yone Deep No porque El Yone Realmente El Yone Enemigo Ha jugado mejor Que yo Él lo ha jugado Mejor que yo Lo ha jugado Bastante mejor Que yo Perfect Gerba Pues agrégame Y demás Y en cuanto Monte siguiente partida Te unes Tío Sin problema Mi pana Te he vuelto Locoso Está muy guapa La frase Tengo que subir hoy También los audios De voces latino Y voces en español Hoy se me va a hacer tarde Pero lo haré Después de De subir el De hacer streaming Porque mínimo Tengo que probar Esta mierda De fe Me gustaría también Probarlo en top lane Y demás Y si juego Porque Gerba Supongo Gerba Supongo Que querrá Jugarlo Jugar Yone A lo mejor Me puedo enfrentar Al Yone De Gerba A ver Para nada Ayuda A ver Para nada Ayuda La virgen La virgen santa Me han Reventado Chaval Me han Llega Reventado Loco Yone La Echamos Perfecto Y esa La suba Al principal Salga Como salga No pasa nada Esta es mi primera partida Y es un campeón Que le va a pasar Como a Yasuo Que va a ser un campeón De curva de aprendizaje Lenta Es decir Jugarlo no lo va a poder jugar Cualquiera Si Pero como maestría 7 Pues no No va a poder Muchas gracias Gerba Por la suscripción Es que tengo las de estas Deshabilitadas Porque si no Estaría petando Tú Pero si es papapapapa ¿Sabes? Entonces Las tengo deshabilitadas En este tipo de streaming Pero yo te lo agradezco Indepechito Y Eso Es un campeón Que va a necesitar, pues, cierto Cierta línea de aprendizaje Y yo os la intentaré dar Porque es un campeón que aunque no sea ADC, yo lo voy a intentar Masterizar, pero básicamente porque Me ha gustado mucho Todo lo que ha rodeado a Yone Es decir, es una historia muy guapa La de Yasuo y Yone, hay que reconocerlo Al igual que la de Sena y la de Lucia Que son historias del lore Muy guapas Y la de Yasuo siempre ha estado rodeada porque era un asesino Realmente que mató a su hermano Y es como que hoy ha quedado como Un poco limpio, ¿no? Y sobre todo ahora el rollo de Yasuo Aguas estancadas, tío Ese Yasuo piratilla que se va a venir Lo saben hasta en Kuala Lumpur Que eso va a estar bastante cumbiazo, tío Eso va a estar... Eso no es nada fétido, ¿entendéis? Eso es... Eso no es fétidongo Esta mierda pues necesita eso Aprender a mecanizar rápido Lo he matado al rato ¿Sabéis con qué lo he matado? Con el daño de la E Eh, que me mato Mirad, ¿lo veis? Es como sufre el daño... Eh, es que cabronazo Me la he liado Eh, más tanquecillo Eh, ganamos, ganamos, ganamos Let's fucking go Let's fucking go Esta la subiré al canal secundario Y será tipo, pues, mi primera partida de... Con John, eh No sé ni cómo he quedado LOL He quedado 16, 17 16, 17 y 16 Importante Quiero ver temas de daño Importante Quiero ver temas de daño 33K Fijaos 46K Es que lo ha jugado mucho mejor que yo Lo ha jugado 30 veces mejor que yo Pero 33K de daño 33K de daño, tío Un campeón que si hubiese estado Eh... En plan Eh... Bonobo Voy a dejar de... Voy a dejar... Voy a borrar listas de... Voy a borrar jugadores No sé quién son No sé quién son, pero... Si sois alguno de vosotros Pues me volvéis a agregar, ¿vale? Vale, este, ¿no? Que es tirano Yo con este chaval no he jugado Así que acepto gente nueva, ¿vale? Ha sido... Ha sido... Ha jugado mucho mejor que yo, tío Pero 55 veces Vale, vamos a montar otra perso Eh... Voy a jugar contra Gerba ¿De acuerdo? ¿Pero por qué cojones no se ve el streaming? ¿Pero por qué cojones no se ve el streaming? Me cago en todo, tío Vale, vamos a meter a Gerba Y vamos a cruzar los dedos, ¿vale? Para que se vea No se ve... Eh... No sé Bueno, yo estaba reemocionado Lo jugó Se comió la pija de su vida Y ahora está desanimado Pobre loco Es que es un campeón Es que es un campeón que... Que no es fácil de jugar Es que os lo estoy diciendo Que no es fácil de jugar Pero es que la gente... Es que todavía yo no entiendo La gente que es tan hipócrita O tan... Llamemos los fumadillos de la vida O fetidillos Que piensan que Yasuo Es fácil de jugar Preguntárselo a Gerba Preguntadle vosotros a Gerba Si Yasuo es fácil de jugar Eso es un campeón difícil Diga a la gente lo que diga, tío Diga a la gente lo que diga Yo necesito a este chaval, tío Lo necesito conmigo, tío Porque es faker Y meteros también que jugáis con Gerba, tío Meteros que jugáis con Gerba también Unidos al team Gerba Mis pana Gerba, gran creador de contenido Mejor amigo Gran persona Yasuo es fácil Por eso tengo 28 guías en el canal Además es un campeón que siempre hay... Le pasa como a Cire Es decir Son campeones que requieren una práctica constante ¿Dónde está Magic Player? Pues no sé dónde está Magic Player, tío Sinceramente ¿No vimos las estadísticas? Bueno, pero os las conté Yo no voy a jugar con... Venga, por favor Que funcione, tío Que no se nos quede la partida otra vez tiradísima Yo voy a seguir jugando con mis runas ¿Vale? Con Conqueror Estas son las que yo voy a usar ¿Vale? Conquistador... Yo creo que Conquistador y Electrobutar Son las mejores ¿De acuerdo? Así que... Vamos a ver qué tal Soy nuevo en tu stream Bienvenido, loco Bienvenidísimo Bienvenidísimo Ostras, pobre Tenji Lo he dejado... Lo he dejado un poco out Yo creo que estas son las mejores Gelba Por si quieres usar las mías Eh... Que son las de Yasuo seguro Sí, sí, sí Yo he usado las mismas de Yasuo Esto luego... Habrá que probar Yone con Lluvia de Cuchillas Yone con Electrobutar Yone con... Yo que sé Yo que sé Es que realmente La jugabilidad del gameplay Es muy parecida al de Yasuo No vamos a complicar la vida ¿Sabes? El único cambio Y lo que quiero testear Es el hecho de cómo funciona El final del ingenio en Yasuo En Yasuo, joder En Yone Es... Es lo único que tengo ahí pendiente Lo jugaremos Hoy... Hoy quiero sacar Por así decirlo Contenido... Para subirlo, ¿no? Para poder traerlo a Youtube Para la gente que no haya podido estar en stream Y demás Entonces La idea sería Esta partida me da igual intear Es contra Gerba Y Gerba... El pobre el otro día Aunque en mi canal Lo gameplay no acaban de funcionar Pero... El otro día no subí nada con Yumi Y quiero también Darlo a conocer un poco en mi canal Así que subiré esta partida Que yo creo que va a ser Más que nada lo divertido Y... Y... Sobre todo Pues... En el canal secundario En el canal secundario Pero... Obviamente quiero ganarle a Gerba Igual que Gerba Querrá ganarme a mí Por favor, que funcione ¡Oh! ¡Paja! ¡Ay, paja! ¡Ay, paja! ¡Funciona, loco! ¡Funciona! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! ¡Sí, señor! Ya funciona esto ¡Guay! Así que... Perfecto Perfecto porque esto nos da la vida Porque esto... Cuando acabemos esta partida Alguien que se ofrezca jugar Yasuo o soporte conmigo ¡Pum! Le damos a Jonah de carry Le damos a Jonah de carry ¿Habéis visto todo sufrimiento Que hemos tenido antes? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, pajote! ¡Let's fucking go! Ya el servidor del PB Ya no es un fetido ¿Lo habéis visto? Ya no es un feti... Un feti server, tío Ya no huele peste Ya todo va fluido Así que... ¡Ay, paja grupal! ¡Ay, paja grupal! Quien quiera, quien quiera Pues se puede unir ¡Ay! Podría haber jugado la de Spirit Blossom, tío No sé si Gerba va a usar... ¡Ah, vale! La lleva Gerba Perfecto Porque así Los tenemos más diferenciados Que realmente A mí no me gusta mucho enfrentarme a Yasuo Por ejemplo Joder, con Yasuo y con Yone La puta madre que me parió No me gusta enfrentarme, por ejemplo, a Yone Como antes Yone con Yone Con la misma skin y demás No, no me mola Ya tiene a Yasuo a DC en esta partida Eh... Ostras, tú Pedrín Qué feo que no se ve el directo Si se ve tú F justo No estoy en el PBE Pues ya sabes lo que tienes que hacer A punto de los 70k de subs Let's go Faltan muy pocos para los 70.000 De hecho, yo pensaba que podíamos llegar hoy Lo que pasa es que se ha ralentizado de golpe Es decir, todos los que estéis en stream Suscribirse Decírselo a vuestros colegas Decírselo hasta Satanás, tío Escribirle un mensaje a Satanás Y decirle, por favor, suscribiros Que Star llega a los 70k hoy Porque estamos muy cerca Estamos, creo que faltan 80 y... 87 para ser más seguro 87 subs ¿Se puede hacer cadena de CC con la R y con la Q? Sí Es decir, mientras le está volando con la R Con la Q Le puedes meter la... Puedes castear la R Lo que pasa es que la R no es instantánea Como la de Yasuo Es normal que no se esté viendo el streaming Probablemente sea problema tuyo Hagan encuestas de Paja Grupal Momento multicuentas Momento multicuentas activated Voy a revisar cuántos subs tienes exactamente Exactamente Somos 69.913 Cógemela que me crece No, 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 no Lo he recargado Somos 69.917 Faltan... Muy pocos Eh... 83 Satanás no se ha ido a dormir Mentiroso Vale Vamos a... A jugar full de mambo Satanás no se ha ido a ningún lado Vale, vamos a grabar esto Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo En el que vamos a estar jugando Yone en la midlane Y vamos a tener un enfrentamiento muy especial Porque vamos a jugar al mejor Yasuo de Españita Y del mundo mundial Gerva Soad Que va a jugar con Yone Y nos vamos a enfrentar en un uno contra uno Yone vs Yone Él es un gran Yasuo Pero nosotros vamos a ser unos grandes Yones Así que Vamos a darle cañita Espero que os dejaré su canal también en el primer comentario del vídeo Y también os lo dejaré en la descripción Para que le chequeéis y vayáis a decirle cosas bonitas Por favor, solamente cosas bonitas No me vengáis ahí ahora con pelotudeces Y me encantan los campeones que puedes hacer esto De verdad Aquí tenemos a la Felios 2.0 Fijaos Voy a... Voy a reventar la grieta del invocador Voy a despegar Eh... Literal Fijaos Voy a despegar del planeta Tierra Hasta luego, grieta del invocador Y vamos a ver qué tal El campeón me parece una barbaridad Voy a ordenar un poco esto Eh... Tenemos a... 3 Aritoplane Me acaba de gustar mucho la Aritoplane, la verdad Y... Eh... Yone VS Yone Así que Vamos a ver qué tal Es un campeón que me ha resultado súper guapo Súper extremadamente guapo Y que creo que voy a atraer mucho por el canal Eh... Porque es un campeón que quiero masterizar Lo quiero masterizar bastante fuerte Probablemente, eh... Herba tenga tipo de ventaja Porque Yone es muy similar La jugabilidad De... De Yasuo ¿De acuerdo? Aunque no son iguales Obviamente Pero sí que tienen Mucho... Mucho en común ¿No? Tienen muchas cosas en común Wow Ojo Lisinga Ojo Lisinga Ojito Lisinga Vale Eh... Aquí está el 2 contra 2 Eh... Ojito Eh... Qué guapo De hecho son los dos últimos maestros del viento Que... Que quedan... En... En el LOL Se supone Vale Vale Se ha metido Oh, oh Lisinga loco Lisinga loco Lisinga loco Vale Oh, oh Me metió patado algo Puede haber aquí paja, eh Si muere Si muere Wow Let's fucking go Let's fucking go Mi pana Vale Se ha flasheado herba Perfecto Yo he gastado el flash y el ignite Y... Maravilloso No hemos llevado first blood Así que nice Y encima tenemos el red Es decir Bastante da booty Ojo, eh Ojo El zack Que el zack es mi padre No digo nada y lo digo todo No digo nada y lo digo todo Vale No quiero motivarme Y... Y hacer el mongol otra vez En... Vale Tradeamos un poco Nos llevamos un torredazo Y ya está Sin más No... Uf Uf Si le enchufamos la W Uf Si le enchufamos la W Mis pana Si le llegamos a enchufar la W No hay paja grupal, eh No hay pajita grupal Vale Tenemos el red Y quiero darle un poco de provecho, vale Quiero un poco de provecho No estoy farmeando excesivamente bien Pero... Es que... Creo que va a ser una partida de... De... Poco farm Uf Todavía me falta controlar un poco más los rangos Mis penes Vale Nos traemos un pelín ahí Esto está muy close, eh Esto está super close Vale, boli se ha muerto Y en bot también se ha muerto F Vale, eh, eh Herma ha recaleado Así que... Vamos a recale... Ah, pues no, no ha recaleado, loco Let's fucking go Vamos a... Vamos a empujarle línea Y... Uh, se murieron Uh, la play La play La play Uuuh Dios Casi me sale la play Si hubiese tenido el flash sobrevivo Si hubiese tenido el flash sobrevivo Vale, 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 vale No, era una play muy arriesgada Pero... Pero... Pero, jolín Es que esto es lo que mola de Yone, tío Es que es lo que mola de Yone, tío Es que se pueden... Con este campeón Si van a poder hacer una de cosas Pfff... Exageradamente brutales Exageradamente brutales Oh, wow Se ha desconectado Tenemos una FKF que flipa ¿Dónde va con la área? ¿Dónde va con la área D, tío? ¿Dónde va, Drago, tío? No trole, loco No trole Ay... Pero ha estado guapo, eh Ha estado guapo Vale, vamos a esperar Vamos a darle tiempo Vale Vamos a meternos Ahí he comido un poco de daño Por el hecho de... De tanquearme Minions Si no llega a venir el Lee Sin, tío Buah, habría sido... Habría sido una play brutal Ojo, eh Otra vez Qué sinvergüenza, tío Qué sinvergüenza, tú Oh, qué buena ¡Pah! Que te pincho el cuello, loco Que te pincho el cuello Dios santo Me encanta Yone, tío Me encanta Yone Os lo digo en serio, eh Me encanta Yone Vaya pinchada de cuello, chaval Vaya pinchada de cuello, chaval Vaya pinchadongo de cuello, tú ¡Pah! 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 ¡Eh! ¡Pah! ¡Pah! ¿Dónde va? ¡Hostia! ¡Y ya sudo, tú! Oh, aquí se va a liar, eh Aquí se va a liar Mejor irse Ojo, me muero Me cago en... ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! No voy a hacer el babysitting, eh El babysitting ya que es real ¡Ojo! Lo matan ¡Buenísima, loco! Buena, Botlane Buena, 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 Botlane Ha sido guay Ojo, eh Ojo, eh ¡Ojito! ¡Ojito! ¡The placeholder is back, eh! ¡Wow! ¡Ostras, si me hubiese dado el patadongo! Si hubiese venido conmigo, eh Si hubiese venido conmigo, with me Hubiese venido with me Vale, estamos igualados Es lo que digo Esta partida es clon de fiesta de farm Esta partida es clon de fiesta de farm Muy hardcore ¡Oh, qué buena! Ok Vale, hemos podido tradear ahí Ha sido un intercambio de daño por daño ¡Uah! ¡Si lo ha robado, mi pana! ¡Oh, oh! Llega, gente Vale, perfecto ¿Me puedo hacer una play aquí? ¡Que flipas, eh! No me jodas, tío ¡No me jodas, tío! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¿Pero por qué no han seguido, tío? Joder, ¿cómo se cura el Yasuo enemigo, loco? Va 4-0 Dios, se venía la play del año Se venía la primera play del año, tío Con el Japsur Con el... La costumbre del Japsur Con el Jone, eh Se venía la play del año ¡Qué pena no haber habido un teleport disponible, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabiote! ¡Qué rabiote! Vamos a atacar el ataque speed Ha sido una pena Porque... Le ha saltado la pasiva justo al... Al Yasuo Si no, creo que lo hubiese matado con el ataque básico Creo que lo hubiese matado y habríamos... ¡Wow! Habría sido brutal ¡Pero deja de volverte a... ¡Eh, tío! ¡Por favor! Si jugáis... Intentad jugar lo más serio posible, tío Es decir, no jugáis cosas troll Como, por ejemplo, Thresh con Conqueror Y cosas así Eh... Nosotros, fijaos que Herba se lo está intentando tomar en serio Yo me lo estoy intentando tomar en serio Por lo menos lo más serio posible Obviamente Aquí Ni gane Herba O... O gane yo Esto no es ni mejor jugador Ni peor jugador O sea, al final es entretenimiento puro y duro Y que aprendamos todos, ¿no? Cómo funcionan las cosas No vayamos a... Con tonterías del estilo ¡Ay, qué pena! ¡Uy, qué pena! ¡Qué bien la ha hecho, tío! La han hecho muy bien los dos La han hecho muy bien los dos Eh... Lee Sin tiene que estar por la zona Prácticamente seguro O muy, muy probable Vale Tengo que anticiparse un poco, tío Mmm... Vale Vale, ¿puede estar Lee Sin por aquí? Pues seguramente Vale, me están pingueando porque Botlane se ha pirado Vale, Yasuo sigue Bot La E no atraviesa paredes La Cusi La Cusi Vale Es que no me fío, tío What, chaval? Let's fucking go Eh, eh Ay, Dios Si hubiese tenido el salto, tío El salto Jolín El de este ¿Cómo es? El... El viento Si hubiese tenido el viento de levantarlo Podría haberse... Haberse la vía un poquito más O incluso podría haber intentado sobrevivir Pero... Quiero... Quiero intentarlo el mayor espectáculo posible Quiero intentar el mayor espectáculo posible, tío Es decir, intentar hacer plays Es decir, aunque todavía... Mmm... He visto combos raros De hecho, en la partida anterior Que he jugado Que en la primera Esta es mi segunda partida con Jone Eh... He intentado algunas combiadas ya bastante interesantes, eh Pero muy, muy interesantes Como por ejemplo E Q R Y cosas así Bueno, la E Bueno, he intentado una play para escapar Que ha sido E He vuelto hacia atrás Para baitear Y flashear Y luego con la Q y la R He hecho una play muy buena Usando antes la E Para baitear un poco Por fin Jugad un pelín más Seurin Por favor, team Vale Disin Doble Maldito brand Mierda Vale Se flasheó Ok, ok, ok Tío, casi me mata, tú Maldito sea el brand del demonio Tío, mira como me ha dejado A 20 de vida, tío A literal 20 de vida Loco La Virgen El Diablo Y el Señor Ese se ha tirado Flash Y Ignite Ok Ok Ahí bajita Señores Ok Vale Ari en top Con la skin Legendary El Boliviar Va a ser complicado Pero Pero Cosas buenas que tiene Este Yone Es que Baja mucha vida Lo que pasa es que Yasuo Yasuo y Yone Eso hay que probarlo Eso hay que probarlo Porque yo creo que Uno se hace Se hace en counter El uno al otro Ostras Estu pedrín Lo joder Pedrín Chaval Uff He comido pingote Vale Y Shinga otra vez Aquí, tío De buena Ahí se lo hubiese dado Jolín Viene todo el mundo Viene la patrulla canina Al completo, tío Jolín Viene la patrulla Para canina Al completo, tú Me muero Bueno Me he hecho ahí Un vulnerable Hostia El 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 Que buena, tío Se le ha marcado El Zack Que flipa Se ha hecho la doble Y ahí me he hecho Un supervivencia De Stark, tío No te acerques a mí Vale Ah, me morí, tío Por intentar ahí Podría haber intentado Salvarme Pero bueno Ha sido muy buena Ha sido muy buena Hemos conseguido Kill para el equipo Así que nice Buah, ahora llega Bolívar Esto es un Clown fiesta Esto es una Clown fiesta Pero estas partidas Molan Estas partidas Molan y mucho, tío Ojo Corre Ay, la W, tío Vamos Vale, vale Está bien, está bien, está bien Está muy bien Está bastante bien ¿Vuelve obligatoriamente A la E? Sí Sí que vuelve Si no sería rotísimo Si no estaría rotísimo Si no estaría rotísimo, tío Wow 2, 6, 5 No vamos tampoco Extremadamente Bien Es decir Podría ir algo mejor Pero es que Tiene un fedeado Y se está liando mucho En el medio Yo entiendo que haya Esas clown fiestas Pero vamos a ver Dale Bolí, dale No, dale Bolí, dale No, no Como le vas a dar Bolí, dale Vale, me salvo Y ahora puedo entrar aquí Con esto Básicamente Porque lo puedo utilizar Para eso Acercarme Está mal Let's fucking go Let's fucking go ¿Veis? Ese es uno de los combos Que se puede utilizar Es decir La R te puede utilizar También para acercarte Al igual que la Q Si ves que en alguna ocasión Pues no puedes pillarlos A todos Yo me he tirado la E Para volver hacia atrás Y poder acercarme ya Y evitarme posible damage Porque tampoco es que aguante Ahora una cantidad brutal Así que Vamos bastante bien Mira El R se ha recuperado un montón Y el R ¿Qué dices, tío? Qué guapo está, tío De verdad Es brutal Este campeón Es súper divertido de jugar Os lo digo en serio La R se tarda un poquito En castear, eh Se tarda un poquito En castear Pero Ni tan mal Ni tan mal Con dos A y F, tío Se muere con la marca, creo Yes Con las marcas De la E, mi pana Let's go Let's go Es un campeón muy abusivo Cuando se pone por delante Ahora, ahora le damos Ahora le vamos a dar Ahora le vamos a dar Una clase teórica A Gerba Pobrecillo, tío Joder Qué pesado es, tío Qué buena Qué buena Qué bueno eres, tío Qué bueno eres, tío Y ahora volvemos Y nos vamos ¿Lo veis? Se puede baitear muy bien Con la E Se puede baitear Muy, muy, muy Extremamente bien Con la E Vale, está lisingado También por la zona Ojo 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 Hay que echarle partidas Al Yone, eh Lo estáis viendo, ¿no? Y Gerba es un crack Con Yasuo Es decir Que es un campeón Que va a requerir Su tiempo de aprendizaje Su tiempo de aprendizaje Y como ya os digo Yo, si vosotros queréis Si veo mucho apoyo En el vídeo Si veo mucho apoyo En los streaming de Yone Eh Masterizamos Yone En stream Me da igual que sea En el PBE En el servidor Que sea Pero lo 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 maximizamos Lo masterizamos A fuego Es decir Todos los días Streaming Un par de horitas Full Yone Pin, pan, pin, pan Es daño Verdadero Yeah, pa De todas formas Es un campeón Que le puedes pillar El trimito Pesado es Tío Te avisa, eh Te avisa De que De que se acaba el tiempo Fijaos lo que me ha hecho el Brand Es que También semejante mierdón De campeón, tío Escochee Yone jungla Yone jungla Lo vamos a testear También Claro que si Lo vamos a testear Eso lo saben Hasta en Kuala Lumpur Eso lo saben Hasta en Kuala Lumpur Ya te lo digo yo Oh, que buena Vale Es que se acerque El dominio Por favor Me iba a morir Me iba a morir Porque se me acababa También ya la E Básicamente Y los dominios No llegaban Ha sido una situación Riki Y quiero hacerme el puñal De static Que puñal de static Y bailarín No sé Se puede chirriar un poco Masterízalo en Corea Vamos a masterizar en Corea Bueno, voy a masterizar en Corea Muy buenas Timo Sense Vale Pues vamos a 9-6 La cosa hasta ahí Está la partida Bastante iguala Realmente 22-22 Es que más igualado No puede ir Más igualado No puede ir Aquí tenemos Batalla Del stack El mejor stack Del mundo mundial VS Yasuo Pero ese Stack puede funcionar Mejor With me Vale Está llegando El brand El boli 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 Hay que Hay que empezar A Hay que empezar A unearlo un poco Ojo Vamos Vale Voy a volver Voy a volver Y me voy a traer el cuerpo aquí Hostia Tú pedrín Mostra Tú pedrín Vale Vale Hay que Sí, sí, sí Hay que hacer cosas Aquí hay que hacer Bastantes cosas Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Vale Uno tiene que defender Boli No tenemos Ni un solo TP Así que Mal asunto Está 3 en bot Así que Me parece nice Tenemos también Un poquito de visión Tenemos un poquito De cosas aquí Poco me puedo hacer Cosas Buah Qué buena el stack Buah Qué buena el stack Mi pana La velocidad de movimiento Que da esta basura Tío La velocidad de movimiento Que da la E Es que Para ese tipo de situaciones Para intentar cazar a uno Y luego volver al sitio En caso de que De que te Puedas tener Una misplay O que te estén campeando Me parece Me parece brutal Es que Fijaos ahí Imaginaos que empezamos A chasear ahí A gerba Y que de golpe Empieza a aparecer Todo su equipo Te tiran la E Otra vez hacia atrás Y ya está Problema arreglado Problema arreglado Loco Venga vamos sin miedo Vamos sin miedo Yo no tengo miedo La W No No es cara con la P Lo que es cara Lo que es la P Y la pasiva Me ha morir Jolines Yo creía que venía Y el equipo Tío No ha venido nadie Y no ha venido nadie Vamos a hacernos el final Del ingenio Vale Que no lo hemos testeado antes No lo hemos testeado antes Y vamos a darle caña Oh buena Oh se murió Guau Que pega el Erreal ya Tío Buenísimo mi pana Pero se murió Si lo resucita Y coge la lanterna Oh Claro Cogió Toma chaval Que bueno el cancho Que buena Sale azul la habilidad Pero yo creo que no es Con AP Yo diría que no es cara Con AP Tendría que leerlo Con mucho mucho más detalle Pero diría que no No lo sé Sale azul Pero yo diría que no O has hecho doble Que un tope está sufriendo Pero es que ¿De dónde vamos? Con Let's fucking go La bestia Ione Mi pana La bestia Ione La bestia Ostras Tupedrink Que se está pasando el juego Por vos Nada Yo creo que pueden defender O eso espero Besto carry Nice Es full AD Yo creo que se puede hacer Con un De estos Con un final del ingenio No le va mal Ostras Tue el bram Que semejante basureo De campeón Es que se me la puede liar Mucho tío Es que me la puede liar Mucho Vale Telepor Así que ya Run run anyway Que flipa Run run anyway Que flipa Pero 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 Como ves el campeón En la jungla Tendría que testearlo Para poder darte Un criterio Más Completo De si El campeón Es viable En la This is the jungle Claro Hace daño Hace daño También A P La espada roja Las waves La verdad Es que Canteito Mi pana Let's go Calculadísimo Loco Calculadísimo Loco Lo que pasa es que Se están pasando El juego Por botlane Hay que defender eso El 3 que está en el medio Estas son las plays Que a mi me gustan Tío Por eso me gustan Este tipo de campeones Playmakers Tío Por eso me gustan Este tipo de campeones Playmakers Es que son maravillosos Son maravillosos Estos campeones Playmakers Es decir Está guapo que sacan Bambis Como Como por ejemplo Lilia Y cosas así Yo lo veo lógico Y normal Y creo que es un proceso Natural Pero jolín Cuando Riot Saca un campeón De estos A Felios Y demás Tío Disfruta Lo que no hay Disfruta Lo que no hay Se disfruta Muchísimo Ostras Estupede Tío Team No podéis De verdad Ha sido muy buena jugada Creo yo Oh Mierda No Me he tirado la E No ha vuelto Tío Me he tirado la E No ha vuelto Loco Let's fucking go Que mal Van a poder Incluso terminar Van a poder Incluso terminar Porque no sé por qué No han podido defender Sinceramente Era un 3 contra 3 Supongo que F Puedo estar Es real A ver si puede defender Un poco A ver si puede defender Un poco Que creo que sí Nerferios Si, si, si Nerferios Ua lo que pega Se la ha liado Se la ha liado Muy buena Se muere Se murió Se murió Los de Rios Se metieron Mucha Es, es Es muy satisfactorio Hacerse plays Con este champ Es muy satisfactorio Hacerse plays Con este campeón De verdad Es un campeón Que eso Requiere de su De su estilo Requiere de tiempo Sin más No, no os rayéis Si, si No os penséis En plan Buah soy malísimo Obviamente El primer día que salga Por favor Por favor No lo juguéis En ranked Testeadlo Masterizadlo Jugar con grupos De amigos Incluso podéis montaros Personalizadas Si queréis En los comentarios De este vídeo O de los siguientes Podéis intentar Agregaros En el grupo de Discord No sé En el canal Los podéis poner En contacto Entre todos Y montar una pequeña comunidad Y organizaros En personalizadas Venga ¿Cuántos quieren jugar Yone? Venga Lo vamos a intentar probar 5 personas Vale pues Os vais rotando Partida a partida Quedáis un fin de semana O quedáis cualquier día Y vais rotando Y vais practicándolo Y demás Pues que al principio Ya os digo yo Que va a ser muy complicado Que la gente Os lo deje jugar En En partida Vamos a ver aquí Yo voy a volver atrás Buah chaval Que puta play Que puta play Mi pana Me saco la cuadra Mi triple Mi penta Mi puta cuadra Tío Que asco De Bran Tío Eres un basuro Tío Que asco Del Bran Tío Vaya basureo Nada vuelvo Buah me he hecho Una triple Maravillosa Me he hecho Una triple Maravillosa Me he hecho Una triple Bastante flipenda Muy fresca Es un campeón Muy playmaker Este tipo de campeones A mi me gustan Por eso me encanta Por eso mi main Es Lucian Y por eso me encanta Tanto Lucian Porque son campeones Que puedes hacer Muchas cosas mecánicamente No es por ejemplo Yo que sé Una Caitlyn ¿Sabes? Comparándolo En una de Carrio Yo que sé Un Garen ¿Sabes? Este tipo de campeones Te ofrecen sacar potencial Y estamos hablando De que todos los que estamos jugando aquí Tenemos un pin Altísimo Imaginaos esto En condiciones normales Va a ser una fiesta Tío Va a ser una fiesta Tío Vamos a pillarnos El baile De la muerte Baile de la muerte Letal Baile de la muerte Eh Roles en principio Va a ser mid laner Pero yo creo que se puede llevar También en top lane Y quiero testearlo en la jungla Porque yo creo que se puede Se va a poder incluso Eh Hacer cosillas con él En la jungla Ajá Perfecto Pero tío ¿Qué hacéis los dos ahí? Joder Eh Menos mal que Oh oh Que hacen dos en bot No 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 entiendo Hostia 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 Me puta madre Que play Hostia Me puta madre Que play Oh La mierda Del bran Que asco Le estoy cogiendo Al bran este De verdad Dios Que asco Le estoy cogiendo A ese bran Chaval Pero me estoy marcando Unas pedazos de plays Tío ¿Qué dices Este campeón Este campeón Está hecho para mí Tío Este campeón De verdad Es decir Lo estoy disfrutando Como 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 un enano Tío Estoy disfrutando Este campeón Como un enano Wow 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 Toma la boquita Lo que pasa es que El bran me está cortando Todo el rato Con el CC Si tuviese Wow Lo han bursteado Si tuviese yo De esto Como es Espera 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 un segundo Joder Tío Lucian está llorando Ahora mismo No A ver Una cosa es que Me esté gustando muchísimo Yone Y otra cosa es que Vaya a olvidarme de Lucian Eso no va a pasar nunca Eso no va a pasar nunca Pero Si que es cierto que De vez en cuando Salen campeones Que gustan mucho A mi me paso con Senna Ya lo sabéis Y de hecho Senna Me sigue pareciendo Un brutal campeón La disfruto cada vez Que la juego Muchísimo Pero creo que este campeón Al ser tan playmaker Me divierte muy bueno Que pena que Que esto no vaya a ser Viable 100% O Se vaya a poder jugar Siempre en rank O en ADG Lo ha parado la R Con el muro Pero Ahí está Papito 19-9 Llevo 19 kills Oh que buena Vamos a cargar el salto Tiene que volver aquí Ha vuelto Pero en una caja de pinos Ha vuelto En una caja de pinos Let's go Otra vez el brand Otra vez el brand Dios santo Que tío Más pesado Semejante Fetido 20 kills En 30 participaciones Estado de 42 Harto Harto porcentaje Mi pana Aquí me voy a morir Ha sido una mierda Ha sido una mierda Ha sido una mierda Ha sido una mierda ¿Qué tal el champ? Brutal 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 Espectacular De hecho diría que Algo rotillo Hay que ser sincero Es un campeón Que es difícil de jugar Pero realmente yo diría Que está un poco como Yasuo Su campeón Algo más fuerte que Yasuo En este momento Pero es que es un campeón nuevo Hasta que consigan balancearlo Y decir Vale pues que creemos Que la W es lo que está más roto del campeón Vale vamos a empezar a tocar ¿Será que es la E lo que está roto? Vale vamos a tocárselo Vamos a jugar La Q está muy rota Para mí está muy rota Para mí la Q está muy rota Para mí la Q está muy rota ¿Puedes escribir la Gema? Para que me ceste la solicitud Gema Supongo que le llegará la solicitud Y él decidirá Vaya Wills Vale Voy full AD Yo voy a full build ya Que con 20 kills Y 10 asistencias Es maravilloso Es maravilloso Quiero intentar cosas Pero es que es muy pesado el brand Pesado eres tío Eres una mierda Eres una mierda Déjame que me cure anda Por favor Porque vaya basureo de champion Tío Mira, mira, mira Mira el ralentizado Vaya basureo Pero que esto estaba también guapo Llegas a hacer así Pam, pam Y cura a un tero ¿Sabes? Otro semejante basureo Otro semejante basureo Mi pana Porque la gente no juega Aurelion Sol Porque está super mal Básicamente Básicamente porque está super mal El campeón En sí Campeón difícil de jugar Campeón que... Un montón de cosas ¿Ha habido jone contra el asu Medio? No Está habiendo jone contra el asu On bot Voy a pusear esta vaina Y a ver si podemos pelear una Están ahí dándose de hostias Tío Puede ser mi momento Vuelvo 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 ¿Qué dices? ¿Pero cómo me han matado volviendo? ¡Wow! Chavalote Mi pana En lugares cerrados Jon es bueno Claro que es bueno Si los junta a todos Lo que pasa es que ahí Se han muerto todos muy rápido Pero es brutal Es maravilloso Brad debe sentirse orgulloso Pero es que me está dando Mucho por saco Me está dando mucho por saco Y yo voy ya Ruseado full win Voy ruseado full win Si Darryl fuese AP Y el Thresh No lleva a ser curar Y el Conqueror Probablemente habríamos ganado Creo De hecho es que Está el Nexo open El Nexo está open Incluso Esto ya es un poco rizar el rizo Por alargar un poco Pero yo ya Eso El problema es que mi equipo Ya había muerto rápido Y si no Si no Ahí podría haber hecho yo Cosas maravillosas Con un poco de De gente Ahí más viva Le habría moldeado El pitoste padre Pa Necesito en un sitio Poder meter Cargada Y R Y hacer posible Con la E Para hacer daño Ese explosivo Por favor Rotate aquí Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Eh, 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 eh El Ising a top Van a las ol Pesado es Tío Es extremadamente Pesado Tío Si es que nos mata Eh, espera Eh, no Hola 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 Es que estamos Estamos fatal Ahí Sin el 3 Hostia, tú Espérate que a lo mejor Puedo hacer algo Vale Lo he metido ahí El lockup y demás Y me salgo No es mala idea Fíjate, todo el mundo chasea detrás Eh Mmm Ay Tío Es un puto oso de mierda ¿Cómo corre, tío? Oh, hasta luego, crack Hasta luego, crack Mmm 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 Toca ponerse Modo sexo No digo nada De lo digo tú Joder, tío No me jodas, tío Joder Le he sacado el GA Pero ¿por qué no viene nadie? Por favor, necesito el poder de la Genki Dama o algo, eh Necesito el poder de la Genki Dama o algo Más que lo puedo participar, tío Es decir, he participado en 30 ¿En 30 kills? Ya más Pero ostras, Pedrín La que se va a hacer La que se va a hacer No, han ganado ellos seguro, tío Ojo el ZAC, eh Bueno, si el ZAC hace un poco de tiempo Quizá el R-Real pueda hacer algo De todas formas, en teoría deberían de ganar ellos antes o no Pega mucho el R-Real, eh Final épico, eh Final épiquísimo, eh Acábal el R-Real, eh Final épico, loco Final épico Pero ha pegado a lo mío, eso, eh Dale duro Dale duro Dale duro Uh, uh, final épico Let's fucking go, eh Final épiquísimo, loco Vaya manera de cerrar una partida Pues nada La verdad es que partidón brutal Pero brutal Wellplay Gerba Se le ha marcado muchísimo Me ha gustado un montón jugar contra él La verdad Ha sido bastante satisfactorio, tío Pero eso Wow, X paquito, tú Que puto chiste, tío Esto lo veis normal Yo no lo veo normal en un campeón que es soporte Esto es Esto no es normal en un campeón que es soporte Sinceramente Yo, personalmente No lo veo normal Pero El que más daño de mi equipo Y quitando al Bonobo este El resto Habría Habría Jugado O habría sido más o menos igual Venga, vamos a jugar otra Let's go ¿Cuándo trolearás en Ranked con Jone? Yo no voy a trolear en Ranked Si lo estáis viendo Que me he sacado unas pedazos de play Que puto flipas en colores, tío Pero que puto flipas en colores Probablemente juega ahora Al Super Jone En la Top League Jugándolo tanque O por lo menos jugándolo algo más tanque ¿Qué os parece la idea? ¿Podéis ir un Yasuo Bot Y un Y yo ADK? Yo puedo jugar Si alguien quiere jugar de mi equipo A alguno de mi team Juega Yasuo Soporte Si alguno de mi team quiere jugar Yasuo Soporte Jone ADK Venga, de una Vale, perfecto Wow, Yasuo Vale, perfecto Pues venga Pues venga, vamos a jugarlo Pues venga ¿Qué dice? Ah, vale Porque se llama Placeholder ¡Ostras, está Les Gaby! Les Juega otra lane Que juguemos Jone Yasuo Bot Y a jugarlo con la de Con la skin de Spirit Blossom Si me permite, mira Suicidad Let's go Tranquilo que vamos a jugar a Jone De muchas formas De muchas De muchas formas Con skin, con skin, con skin Buah, no sé si voy a poder subir hoy tanto vídeo realmente No sé si mi internet lo va a soportar Pero me gustaría muchísimo Si no, dejaré la partida probablemente La de Jerva La de Yasuo otra vez La de Jone la dejaré para mañana La de Jerva Porque creo que va a estar guay Quiero que Quiero hacer Que Tener una miniatura chula A ver si podemos tener un Un vídeo chachi Con otro creador de content ¿Quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? ¿Quién se ha salido, tío? ¿Jasuo se ha ido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues nada El primero que se una, tú Súper aguacate Para el Likri ¿Likri qué? ¿Likri? Bueno, yo ya subo ¿Likri? Ah, vale, vale No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya tengo el Prema Vale, vale Pues entonces Seguimos jugando Seguimos con el plan de juego Ojalá tener un internet decente Porque subiría en verdad Todos los vídeos hoy Pues subiría todo hoy Instantáneo Pero el problema es que me tiro 35 años para poder subir un vídeo De todas formas ya os digo Mañana horario 5 horas españolas Aprox Volveré a abrir streaming Con Yone Porque seguramente No lo sé Seguro Después de este game Cerremos ese stream Porque no llegamos a los 70k de subs Me cago en todo Faltan 70 y pico Por favor Vamos a darle caña, tío Que somos mucha gente hoy Vamos a la suscripção, tío Y me gustaría también Subir las voces Que son vídeos que sé que os gusta Iyaki de malda Iyaki de malda Vale Ok Pues Considerar YouTube un trabajo Un hobby Para mí es un hobby Yo no me gano la vida Yo no me gano la vida con esto Yo tengo mi propio trabajo fuera Voy a ir a beber un poco de agua Porque tengo la garganta destrozada Mi internet es basureo Mi internet Es una basura Yo te digo El gameplay que he grabado con Gerva Probablemente me tarde Una hora y media O por ahí en subirse Un segundo Voy a ir a beber un poco de agua Ok Ok Vale Todavía no ha empezado LOL Aplique el escudo Impacta a campeones aliados No da, eh Si Carista le mete Su R Él estando en la E Supongo que lo lanzará Y luego volverá a la E Es lo normal ¿O sería lo normal? Es un campeón asesino No, ¿Qué no lo parece? ¿De verdad? ¿Pensáis que no lo parece, tío? Mis panas Vamos a la suscripción Vamos a la suscripción Por favor Por favor Queremos llegar A los 70 A los 70 A los 70 No, quiero subs en YouTube Espero que Gerva no abuse mucho de él Por favor Aunque lo Supongo que lo querrá grabar para YouTube Por favor Ándate con la suscripción Ándate con piedad Venga, let's go Yone a The Carry Pum, pum Vamos a darle a grabar Venga, mis panas Nos vamos con Yonecito A The Carry Y tenemos Un... Wow ¿Dónde va el Likri? Con... Con la línea como el fantasma Vamos a ordenar esto un poco Vamos con Botlane De Yasuo Y Botlane De Yone Eh Se ha pillado el escudo de reliquia Así que Vamos a full stomping Eh... Tenemos Un feedlet Eh... Morgana Morgana y Yasuo Botlane Es decir, nos enfrentamos a Yasuo también Venga, let's go Let's fucking go Eh... Voy a ponerme a hacer interacción con él Jeje Pum... Eh... Este toca el violín Que grande Que grande No, 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 no No porque ahora no vamos a poder celebrar En Drago Tirano Porque... Lo tengo eso quitado Hermanos juntitos en Botlane Que guapa está la skin, tío Pfff Qué guapa está la skin De verdad Yo diría que es una de las mejores skins secundarias Que han salido en un campeón, eh Es decir La temática es súper bien acertada Eh... El campeón está muy guapo Pfff El Bambi, tío Eh... Realmente esto es una cosa que yo quería comparar Fijaos La calidad que tiene Yone Y la calidad que tiene el Bambi Tío, el Bambi En serio El Bambi Lo comparamos con Yone, tío No tiene nada que hacer el Bambi Que no tiene nada que hacer el Bambi Eh, tío Esto no entraba en el plan, eh Esto no entraba en el plan, tío De que tengamos que tanquear al Bambi Eso no entraba nada en el plan Mis pana Mis panitas Wow Vale, qué divertido, eh Jugar Morgana, tú Ajá XD Uf Tío, qué divertido de verdad, ¿no? Pues nada Todo el focus para acá BB Ah, tío Es horrible Es horrible, tú Va a tocar jugar Hypersafing Va a tocar jugar Hypersafing Y... Y esperar acontecimientos Tenemos el Muro de Viento Pero claro Hasta que no tengamos nivel 2 Vale Tenemos el Pudo ¡Oh! Un levantar de... Ojito Venga ya Venga ya Me ha dado esa cárcel Que no sabe ni cómo me ha dado No sabe esa cárcel Ni cómo me ha dado La verdad Ahí entre todos los minions Pero... F Escito Odio Morgana, tío La odio con todas mis fuerzas Tú loco, corre la cerbatilla, loco Oh... Se la liaron, mi pana Se la liaron A ver si Dicri Se deja pasar por aquí Y... ¿Qué ha pasado? Vale Esto lo vamos a poder farmedar medianamente Guay Pa El problema es que no vamos a poder pillar el Power Spike Tan, tan, tan rápido ¡Uf! Ahí el murito Murito de viento ahí La verdad es que habría sido bastante parcerito Pero bueno La Dambi se fue a Disney Sí Necesitamos el ataque speed brutal Necesitamos el ataque speed brutal El buen escudete Eso es lo que me encanta, tío Me encanta el escudazo que suelta a Johnny, tío Es maravilloso Haría mucho más ataque speed que nosotros Así que ahora es danger ¿Qué? Pa De verdad, que funi Muy buena, tío ¿Qué volvés para atrás, tío? Maldito PB, mira ¿Me muero? ¿Cómo? Olicri Ostras, tú, Pedrín ¿Se muere? No, no se va a morir No se va a morir No se va a morir Ay, Dios mío, el Bambi Joder, vaya enteada Estamos pegando, tú Vaya enteadita, loco ¡Uf! Casi Yo creo que casi Se la podía haber liado Ahí me dio un poco a la verga Ay, no tenemos exhaust Yo creía que íbamos a jugarlo con exhaust Como no pasa nada Sí, ahí me muerto un poco los minions Y todo un poco Estoy intentando arriesgar Porque me gusta el espectáculo Ya lo sabéis Pero no me está saliendo nada bien En esta partida no me está saliendo nada, nada, nada bien Vamos a ver Vale, aquí tenemos un uno contra uno Lo que pasa es que seguramente tiene el exhaust No se va a morir No se va a morir No va a ser suficiente, tío No va a ser suficiente la marca Es una pena ¡Ah! ¿Qué dices? Podría haber arriesgado, eh Creo que podía haberme la jugado Podría haberme la jugado Y haber intentado La QW Y la habría matado Pero no sé si hubiese podido sobrevivir Después Pero por lo menos Ah, me hubiese llevado una Que me vendría muy bien en cuanto a oro Pesada la Morgana, de verdad ¿Por qué os creéis que era baneo siempre? Semejante campeón feo, tío Es que es fétido de cojones Muy fétida la Morgana Es demasiado fétida Vale Vale, mirad quién era aquí Está ahí el filetillo Está el... La Fetimor Lilia no está en condición de gankear, parece Lilia, de hecho, está bastante por detrás Así que un poquitín F Necesitamos un espadón Como mi cabeza de grande ¿Qué dice? ¿Lo veis? Yo creo que eso es una de las cosas que... Me cago en todo No me jodas, tío Finete Finete drogado, tío Finete drogadísimo Vale, no pasa nada Ojo Wow Se la lió Suscribíos por el baba Toma Venga, vamos The Preachorder Voy 0-3 este game Este game no está yendo nada bien Yo ya me noto que mi ritmo ya empieza a bajar Empecé guay y tal Vamos a ver si... Vamos a ver si podemos remontarla Yo confío en que sí Yo confío en que sí Vamos a confiar en el Likri, que es bueno Simplemente tiene que hacer el focus correcto Vale, tenemos lo que tenemos que tener Vamos a ver si pilla el 6 El Yasuo nuestro Y podemos hacer... Pesado, es Es que es muy pesado Vale, se recalea Se recalea a Likapuzzi Uy, vienen dos de ping Qué guay Macaren va bien Lo que pasa es que va a la que ahí sí Nada va Fetiplier, tío Vale Eh... ¿Podemos hacer algo? Pues es posible Vale, se muere Se murió Y está Fiddle Stick Bot también Es decir, no podemos hacer nada Hay 4 bot lane Hay 4 bot Es de Fiddle Rapper F que flipa F que flipa Titi, titi, titi Titi, titi, titi Titi, titi, titi Titi, titi, titi Vamos a farmiar esto Va Va, Sancho, el Drake Es que... Está el feti ¿Cómo le pongo el culito? ¿Cómo le pongo el culitín? Eh, vamos Vuelve, vuelve, vuelve ¿Por qué no vuelve, tío? ¿Por qué no vuelve? Dios, qué fiesta, tío Qué fiesta Bot de 4 Pero qué broma Tío Este, este, este No, creo que están Bueno, no, no, no El... Menos yo en enemigo El tío El resto todos en bot Qué broma ¿Por qué? Es hate with me Qué bastante guay ¿Extraña a Sergio Ramos? Eh, sí Eh, move Move, move, move Moving And the people moving Pfff Semejante basureo, tú No se va a morir, tío Se va a morir Dios Se ha tenido que quedar un pixel No puede ser El colmo de la mala suerte Toma Toma Mitad de la vida Morgana Con incensario Ya Ya, ya, ya Grande Grande Garen, loco Grande mi Garen Qué pena Si me hubiese llevado La kill del fiddlestick Habría sido un shutdown Y habría sido Bastante guay Y ha sido Habría sido Bastante guay A ver Esta bot lane Es que está siendo Un poco mierda La verdad Hace mucho counter La Morgana Venga Claro Vale Me han gastado Exhaust Bien, bien, bien Bien Venga ya, tío Va por culo, tú A morir Venga Ya Venga Venga ya Vale Por lo menos No hemos matado Uno, tío Por lo menos Hemos matado Uno ¿Por qué vas tan mal? Porque Antes hemos estompeado Básicamente Estamos jugando Un poco Fuera del rol De De Yone Hay que testearlo Y voy a seguir Testeándolo más En bot lane Pero Tenemos una línea Que ella solo está jugando Muy bien La Morgana Está jugando Extremamente bien Nos han Nos han Perma Bueno No es tampoco Perma Pero sí que ha habido Ciertos gankeos Que a ellos Les ha dado Mucha ventaja Con el Fidestí Fíjate cómo va Qué buena Les Venga ya Me cago en toda La puta Tío Tendría que haber Metido la Q Primero Tendría que haber Metido la Q Primero Que creo que la tenía Hasta cargada He intentado Ahí mirar El chat de Refilón Y F FR Pasa que es un campeón Que le pasa como Yasuo Que pillas un par de aquí Y te vienes arriba F Tío F Liria Representación La Q Para que os hagáis Una idea La Q De Yone Es igual Que la de Yasuo Vuelvo eh Me voy a morir Sinteando fuerte No eres el único No eres el único Mi pana Se escapa Yo creo que sí Estaba sinteando muy fuerte También en bot En bot Nos hemos quedado Un poco fuera Ese ha sido el caso Los canqueos Nos han dejado muy fuera Teníamos a Lilia Que tampoco iba Extremadamente bien Y no ha podido tampoco Sacar mucho provecho Eso fíjate Es que le hace Todo el counter Tío El basureo Del escudo negro Es que Por eso Por eso Maneo siempre a Morgana Es un campeón Que da mucho asco Porque es un campeón Asquerosísimo En miles de los sentidos Que tiene Vamos a ver si podemos Hacer algo aquí Que yo creo que sí Pórete ya pesado Que eres muy pesado Tío Eres muy pesado Me he tocado En tu casa Me he llevado un shutdown Bastante bueno Yo sé que puedo hacer Muchas cosas Porque os lo digo en serio Cuando yo digo Que pillo sinergias Con un campeón Es que las pillo Ya me paso con Con la Cena Y con Con este Me va a pasar Exactamente igual Mira que un play Venga Venga Vamos Venga Joder Dios 55 años Vale Más años Venga Más años Más años Ahí ruteado Más años Más años Que creo que no harán suficiente Voy a pillarme ahora Un fajín Como una cabeza de grande Se remonta Se remonta Yo creo que sí Yo creo que sí Se puede remontar He tenido un par de shutdown Y No sé Creo que podemos hacer algo Con un pelín De ayudita Podemos hacer muchas cosas Os lo digo muy en serio Con un pelín de ayudita En cuanto está aquí El fajín Vale Vamos a intentar Movernos Y hacer cosas Grupal Creo que va a salir Al O si Ya de que Ahora mismo estamos Con la partida perdida Por lo menos Vamos a intentar Tratarle el compact Mediante Mediante jugada grupal Por ejemplo Ahora no estamos Haciendo nada grupal No tengo IR Joder Joder El puto va Están todos Tío Están todos Están todos Están todos ¿Por qué están todos? ¿Y por qué no usamos IR Tío? No tiréis su render Que está Grabando jerba Tío Por lo menos Que le saque una partida Decente Por favor La Morgana Claro que puede Cancelar la R de Lidia De hecho Es un counter brutal De Lidia Y la facana Que ahora cubre mi rostro Vamos Tendrá el escudo ¿No? Es que Basureo de Champions Tío Basureo de campeón Tío Es increíble Poco original En serio Pues a mí me parece un campeón Bastante chulo Lo digo en serio Es decir Tiene Tiene similitud Es con Yasuo Pero no tiene nada Que ver a la vez Con Yasuo Es decir Tiene formas de jugar Es decir La Q es muy parecida A la de Yasuo Es cierto Pero no tiene que ver Pero luego el resto Pero luego el resto Ni pijorro Ni pijorro Tío Ni la R es igual Ni la E Ni de lejos es igual Ni la W es igual Es decir Sí que puede dar la sensación Le pasa un poco igual Que con Senna y Lucian Que puede dar esa sensación De que De que pueden ser campeones Muy idénticos Pero No Luego no tiene nada que ver Ya me diréis Que tiene que ver La E de Senna Con Con la E de Lucian Pues con este Pasa igual Vale Tenemos aquí Minion Vamos a pillar Buena Karen Loco mi pana Vale Vale Fiddle Stick Puede estar por ahí Necesito el critiquillo Tío Necesito el critiquillo De Que buena Lo ha hecho ahí Lo ha hecho maravilloso Es que Porque Porque si a un asesino Tiene que ir a letalidad Le Blanken Es una asesina maga Y no es letalidad Y no deja de ser una asesina Nada Me voy a morir Son horrendos Tío Tiene muchísimos DC Tiene muchísimos DC Y tiene mucha protección Lo mata Muy buena ¿Dónde está el Garen? Uy Casi Piro 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 Claro Los dos fueron Por eso Porque son los dos Que quedan del viento Nada Ya tenéis que volver atrás Vale Por lo menos Le podía meter el knock-up En cuanto se acaba El casteo de la R Vuelve atrás Siempre Semejante basureo Vamos Go, 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 go Go, 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 go Es este, tío En serio Oye, gabe No, let's go Let's go Pero Garen Pero Garen, tío Garen La madre que me parió, tío No entiendo nada No entiendo nada, tío De verdad No entiendo nada, tío What the fuck ¿Qué carajo, tío? Vale Vale, vamos a pillarnos Voy a hacer Es que en verdad El baile de la muerte Es buenísimo Si es que están full Yasuo ahora está full Guau, guau Me va a llegar un filer stick Guau, que bella charm Foncio, mi pana Eso Si el rato que ha estado puragando por aquí el Garen Hubiese estado tanqueando el Nashor Habríamos hecho Porque yo tengo mucho daño para bajarlo Tengo muchísimo daño El problema es que Tenemos a la Bambi en la jungla Y Se winea Pues sí Lo expliqué en el vídeo del evento En el vídeo del evento lo tenéis todo La buena Morgana, loco Va Puedes jugar también con el puñal de Static, tío Tiro, 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 tiro Guau, y vuelo Insta explotó Vale, vamos a recalear Claro, el Static está muy bien Lo que pasa es que El El bailarín te da ese extra de sustain El escudito Y en Johnny quizás Viene muy bien Porque Yasuo tiene su propio escudo Pero Johnny no Johnny lo tiene con lo W Es su synergy Pero No es igual Como que dependes un poco de dar A ver, que tampoco es tan difícil de dar No, pero Si los deseas Si te lo traes al otro lado, tío Pues casi casi guay El problema es que te está llevando Te lo está llevando lo más lejos posible, tío Qué broma es esta Let's go Vale No tenemos todavía, loco Falta bastante oro Jugar contra Fizz Hombre, Fizz es un campeón un poco XD, sí La Hula yo creo que funciona, eh Yo creo que funciona en la Hula Ya os digo Necesito más testeos Es decir Mi tercera partida con Johnny es esta Con la Q se puede pasar Sí, sí que se pueden pasar Sí que se pueden pasar murete Se la liga No creo, ¿no? Vale Vamos baitear Un poco Un poquinho O no Pero Tío, el Bambi Tío, el Bambi Rayo McQueen, loco Bueno Bueno, loco Bueno, loco Vamos a hacer algo aquí No es difícil Lo veo Giga Complicating Y ahora más Me Y ahora más Jugar contra Yasuo Da cancer No sé, cabrones Tío Puede jugar Funcionar si te haces Como la tía Mad Podría funcionar Podría funcionar Lo que pasa es que ya os digo Hay que testearlo un poquito más Hay que testearlo un poquito más Me Pum Ostia, ¿por qué va a tirar la R tan rápido? Bueno No lo matamos Con el baile de la muerte Es muy difícil Matarlo Hostia, pelote No he vuelto a la E, tío No he vuelto a la E Qué buena Ay Ha sido buena esa What the fuck Ese campeón está broken Está muy bien Yo lo digo de verdad Está muy, muy, muy Extremamente bien Está muy extremamente bien Lo que pasa es que llevarlo Llevarlo bot Pues el problema principal es este Que te quedas igualado En niveles Entonces estoy muy por detrás En nivel Pero ya lo hemos visto Antes las dos veces Que lo he jugado en medio Tío Tiene una capacidad De snowball Esta mierdosa Muy guapo Está guapísimo Yo lo estoy Disfrutando Lo estoy disfrutando Un montón Os digo muy en serio A pesar de que esta partida Está siendo un mojón Pero lo estoy disfrutando Un mojón Porque Más que nada Porque me divierte Es un campeón Super playmaker Y eso Me encanta Eso me encanta Me encanta Vamos a poder defender top De todas formas Si consiguiese Stackear level Podríamos Intentar algo El problema es esta mierda La morgana Tío Antes tenían un brand Que era un pesado Y ahora tienen una morgana Que es el doble de pesado Antes tenían el damage brand Ese del carajo Y ahora pues La pil damage Vale Se han hecho el alma Lo que faltaba ahora Un poco de función Mi pana Voy a pillarme Rush Antes me hice la cimitarra Pero Nada de esta Al final del ingenio Pero ahora vamos a modificar Quisiera ser tan huevo Como todo algún día Yo no soy No soy guapo Por hacerlo Con manamune En plan eso A mil de Pinklet Con alma Va a ser muy difícil Matarlos Hasta luego crack Me pesa Ha sido una mierda Ha sido un mierdón Ha sido un mierdón Supremo Ay La conclusión La conclusión que puede sacar Del primer día de Yone Es eso Es un campeón Broken Que obviamente Cuando te caes por detrás Inteas como cualquier campeón Obviamente Pero Es un campeón Que tiene mucha capacidad De hacer muchas cosas Muchísimas cosas Os lo digo en serio Millones de cosas Let's go Let's fucking go Yo no seré el mejor jungla Cabrón Me la liaste muchísimo Nerly En esta Misario ya su En la tienda Y no tengo RP Uf Claro pero Ha pasado igual Que ha pasado antes Pero a la inversa Ha pasado igual Que antes Pero a la inversa Es decir Yo le pude ganar ¿Por qué? Porque me puse por delante Si se pone por delante El otro Pero es que es como Cualquier campeón Realmente No es porque Este Que sí Que está muy bien El campeón está Muy muy guapo Hostia puta ¿Por qué no sale? El campeón está muy bien El campeón está genial Pero Básicamente Es como cualquier otro campeón Que se pone por delante Está muy chulo Yo Mi predicto final De Yone Es que El campeón Está muy guapo Muy chulo tío Es un campeón playmaker Y que tiene una curva De aprendizaje Muy guapa Sin más Y Y Toda esa mierda El campeón en sí Es un MBJ Es un MBJ Es que Hemos jugado Yasuo Soporte Tío ¿Cómo lo vas a hacer Más daño Que el Yasuo Yasuo Soporte Es que Yasuo Soporte Tío ¿Qué va a hacer El pobre con Yasuo Soporte? Bastante hemos hecho Con todo el campeón Que De velocidad De que es trolear Me No sé Ya no me sale la versión Me debes Mi dúo Sí Podemos Podemos volver a jugar Duos de La Q es que es muy buena La Q es buenísima La Q de 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 Yone Es pura maravilla Es pura esencia A mí me parece Mucho mejor Que por ejemplo La Q de Yasuo Es que Son dos campeones diferentes Es decir Yasuo Yasuo Realmente Juega como Más seguro Yo creo que El resumen De las comparativas De entre los dos ¿Qué es? Yasuo Es un campeón Mucho más seguro Porque puede jugar Por detrás del muro de viento Y puede jugar A tirar los tornados Yone es el contrario Yone lo que busca Es el enfrentamiento En uno contra uno Y sobre todo Todas sus habilidades Es para ponerse cerca Del pegar Es decir La Q cargada con dos Se tira hacia adelante Y busca el objetivo La E te da velocidad De movimiento Para buscar al objetivo La W que te hace Incentivarte Buscar al objetivo Es decir Es un campeón Algo más agresivo Que Yasuo Eso es un poco A rasgos principales Lo que La diferencia que hay Entre uno y otro Por lo menos Lo que yo he visto Y un poco así Por llamarlo así Un poco de análisis ¿No? Sería Algo Algo así Por el estilo Esto voy a desencantar Aquí mi hadas Porque tengo aquí Basureo Que flipa Yone es más asesino Yone es Es que son campeones Diferentes Se parecen Pero no son iguales Y su forma de jugar Es parecida Pero no es idéntica Es decir Porque sepas jugar Si sabes jugar a Yasuo Puedes tener una idea De cómo se va a jugar Yone Pero no te garantiza Que sepas jugar a Yone Además De hecho Ahora mismo No hay nadie Que sepa jugar Yone perfecto Puedes tener una idea Yo tengo ya una idea Pero no hay nadie Que venga Y me diga Que ya tiene la maestría 25 con Yasuo Con el Yone Porque me come los cojones Es decir Así os lo digo Es decir Es un campeón Que tiene una curva De aprendizaje Y que tiene una posibilidad De convear Brutal Que no se parece Nada Se parece la Q Es decir La Q es Es que realmente La Q es muy parecida La Q es muy parecida La diferencia es que Uno se tira hacia delante Uno se tira con el tornado Y el otro se tira con la Q Pero luego el resto de habilidades No tienen nada que ver No tienen absolutamente Nada que ver Es lo mismo Para mi El ejemplo Gerba es como Lucia Nisena Lucia Nisena Son dos campeones Que la Q Es parecida Pero el resto de habilidades No tienen nada que ver No tienen absolutamente Nada que ver Y eso sería un poco El El diveo más fácil Claro Es más fácil Pero por qué Por eso Porque tú con Yone Buscas al objetivo Lo insta buscas No es como Por ejemplo Yasuo Es lo que digo La diferencia es Yasuo juega por detrás A meter tornados Y con la protección Del muro de viento Yone juega a pecho descubierto E intentar cazarte E intentar hacer cosas El campeón es así El campeón es así Bueno pues Vamos a cerrar ya Streaming Porque se hace tarde Mañana tengo que trabajar Solo a las 2 de la mañana Y quiero dejar No estos vídeos subidos Porque realmente No creo que Que los deje subidos Pero Ehm Si que quiero subir Por lo menos Las voces Las quiero dejar Su línea Su línea main Va a ser el medio Pero va a ser un campeón Que se va a poder jugar También en la top lane Seguro Segurísimo En la top lane Y mañana Seguiré testeándolo Mañana lo jugaremos En la jungla O si intentaré Hoy si intentaré Traer Ehm Todo Todas las posibilidades Que puede dar En sí El propio campeón Vale Es mi idea Ah si Ehm Para los 70 No, no llegamos Para los 70 Que ha de subs No vamos a llegar hoy Va a faltar un poquito Ha faltado un poco El impulso ese ahí De cuando Otras veces Nos ponemos en modo En modo héroe Pero bueno Lo dicho Vamos a hacer una raiza Vamos a hacer al Tenji Que creo que está Si, si que está Vamos a hacerse al Tenji Que está jugando también al Al Yone Voy a ponerme a subir mínimo Las voces O las voy a dejar subidas Y probablemente mañana Suba la partida con Gerba Y así tenemos vídeo Para mañana Y subiré también Es posible Que le suba al canal secundario El gameplay de Yone Eso si A lo mejor al secundario El primer gameplay de Yone Que aun casi de un poco mierda Creo que me he sacado algunas plays Para hacer la primera vez Que he jugado a Yone Creo que me ha sacado Algunos combos bastante interesantes Así que lo he dicho Un placer mis panas Y nos vemos Nos vemos mañana O en los vídeos de ahora Chau 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 ¡Gracias!